Muy bien, pues de nuevo buenas tardes, vamos con un poquito de retraso, pero hemos descansado. Y la gente a Cervantes, pues es también un profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Madrid. También él viene con nosotros siempre que le requerimos. Muchas gracias, Iván. Él es, como digo, profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido subdirector general del notariado y de los registros durante los años 2009 a 2012 en el Ministerio de Justicia. Son invitados en numerosas universidades europeas, americanas, asiáticas. Y sus experiencias de investigación y de docencia se centran en el derecho procesal civil internacional, en el arbitraje internacional, en la insolvencia, el derecho del comercio internacional, sucesiones y derecho registral internacional. Ámbitos, todos ellos, en los que ha publicado numerosos trabajos de investigación. En el caso concreto de la gestación por sustitución, además de participar en la elaboración de la instrucción de la Dirección General, que ya conocen ustedes, para el 5 de octubre de 2010, sobre el régimen registral de los nacidos mediante gestación por sustitución y en la tramitación de diferentes resoluciones sobre esta materia, durante su estancia en la Dirección General de los registros y del notariado, es autor de numerosos trabajos y el más reciente, que la ha querido que nos señalemos, se titula La inscripción de relaciones de filiación constituidas en el extranjero mediante gestación por sustitución. Seis años desperdiciados. Está publicado en el boletín del Ministerio de Justicia de junio de 2015, recientemente tienen ustedes esta información en la carpeta del profesor Iván Heredia, al que le doy la palabra, agradeciéndoles nuevamente su presentidad. Muchas gracias, María José, por invitarme. Marina siempre me dice que algo muy rápido, y es verdad, con lo cual, teniendo en cuenta que me están grabando además, voy a hacer un esfuerzo especial por mi despacio y por vocalizar, porque Marina luego me ha hecho la bronca, y me dice que, en fin, que ha le más despacio. Entonces, haré caso a mi amiga Marina, que por cierto me invita ya, creo que es la tercera vez que vengo a la UNED, y además siempre a hablar de gestación por sustitución. Y la verdad es que ese artículo que se acaba de publicar, es cierto, forma parte de un trabajo muy amplio sobre gestación por sustitución, justamente, que aborda, hay autores que abordan materias desde el punto de vista jurídico interno, jurídico internacional, médico, psicológico, en fin, desde el punto de vista incluso de las, o de los afectados, ¿no?, o de los interesados en esta técnica, y también incluso desde el punto de vista, entre comillas, de la industria, ¿no?, que opera en este sector. Y la verdad es que ese título de seis años desperdiciados es absolutamente cierto. Yo llevo viniendo aquí ya tres años, y en lugar de avanzar vamos para atrás. No creo que se esté avanzando nada, al contrario, se está desavanzando, se está desandando el camino que se había hecho, y es cierto que gran parte de la responsabilidad está en el propio legislador. Yo lo viví cuando estaba en la dirección general. Pilar, yo no estuve en la época de Pilar, justo después de Pilar, ellos abrieron el camino con esa resolución, valiente. Luego Pilar lo ha explicado muy bien, y luego incidieron en la cuestión, que quizás era uno de los puntos débiles en los que, sin embargo, el Tribunal Supremo no entró. Pero no se ha avanzado absolutamente nada en estos seis años, desde esa primera resolución hasta la fecha. Tenemos por medio diferentes resoluciones nacionales, que veremos después, que Pilar también las ha mencionado. Tenemos sentencia del Supremo, auto del Supremo, sentencias del Tribunal Europeo de los Humanos, sentencias en el derecho comparado, y la verdad es que parece que en este punto nos alejamos del resto del mundo. El resto del mundo va por un lado, o el resto de países que tienen una regulación similar o parecida a la nuestra. La nuestra es muy peculiar, la vamos a ver después. Y nosotros estamos desandando el camino. Lo que decía es que el mérito en este caso es, y no es porque yo estuve en la dirección general, pero sí porque nos dejaron solos ante el peligro. Dejaron solo a la dirección general la época de Pilar y nos dejaron eso a nosotros también. Y no creo que esté mal decirlo, porque es cierto que el legislador en ningún momento se atrevió a votar esto en profundidad. Y lo que hizo fue que un órgano administrativo, como la dirección general, se enfrentara al problema. Por lo tanto, lo que se pudo hacer es lo que se hizo. No se pudo hacer absolutamente nada más. Se hizo que a lo mejor las intenciones, no con la intención de permitir el reconocimiento de esta técnica en España a toda costa, sino teniendo en cuenta el derecho a la normativa jurídica, la poca normativa jurídica existente hasta la fecha y todavía hoy en día. Y, sobre todo, abordando el problema, como ha dicho Pilar, desde el punto de vista de que estamos, sabemos ahora también, ante un problema de reconocimiento de una relación de filiación ya constituida previamente en el extranjero. Yo, si antes han dicho mi currículum, yo tengo que reconocerlo, hasta que entré en la dirección general, yo no había abordado prácticamente nada de derechos de familia. Yo siempre me dedicaba al derecho patrimonial, derecho mercantil, derecho civil patrimonial, arbitraje, derecho de proceso civil internacional. Y, sin embargo, en segundo día allí me dijeron, para ti, como tú eres internacional, te toca hacer esto. Yo estaba en la otra subdirección, no traía registros, pero me tocó esta, que algo de Estado civil. Y me tocó. Y lidié con, o lo que teníamos hasta la fecha, que era esa resolución, el año 2009, repito, valiente, y que hizo lo que podía hacer en ese momento, mejor o peor, pero, en fin, yo creo que es encomiable lo que hizo esa resolución. Nos encontramos con una espada de Damocles que estaba impugnada, entonces estamos esperando que iba a pasar con la impugnación. Tenemos a la Fiscalía, por un lado, que la había impugnada, por otro lado, que nos decía que, en fin, que no sabía por qué, o que, bueno, que tampoco estaban tan en contra de esto. Y, entonces, tuvimos ahí un impas y, esperando que saliera la resolución, y a poco de salir la resolución, en el sentido de que salió, hubo que hacer la instrucción a toda prisa, ¿no? A toda prisa, la tenemos preparada, pero hubo que sacarla a toda prisa. Bueno, esto lo digo para que vean que es lo que tenemos hoy en día. Vamos a ver las normas que tenemos, pero no tenemos prácticamente nada, ni al legislador, tampoco se le espera. Por lo menos no se le espera en el sentido de hacer una regulación general de esta materia. Es un tema complicado, electoralmente complicado, es un tema de las que todo el mundo opina, todo el mundo escribe, y, de verdad, seguramente mucho de lo que se ha escrito es incorrecto, sinceramente es incorrecto, no abordan bien el problema, lo decía Pilar, esto no es un problema, y sobre todo algunos civilistas, no abordan bien el problema, no es un problema de aplicación del 10 de la ley de técnicas de representación asistida o el 9 del Código Civil, esto es un problema diferente. El problema es reconocer a la referencia que es algo que ya se ha constituido en el extranjero, y la técnica es absolutamente diferente. Por lo tanto, no se ha abordado bien. En consecuencia, el legislador tiene mucho miedo a esto y ni se le espera, y lo único que se puede hacer seguramente o se podría hacer son pequeños parches para dar cabida a la entrada de esta relación de filiación constituida fuera de España, pero a fecha de hoy veo muy difícil que nuestro legislador se moje y haga una revolución general de esta materia. Bien, yo lo que voy a hacer antes de avanzar, mi idea es hacer un pequeño recorrido, yo me voy a solapar mucho con lo que ha dicho Pilar, desgraciadamente, el tema es muy parecido, intentar ir buscando un poco las curvas, para intentar colar los juegos que Pilar no ha abordado o de alguna manera, en fin, enfatizar algunas de las afirmaciones que ha hecho Pilar. Pero creo que no está, además, tener presentes algunas ideas. Lo primero es lo que he dicho antes, todo el mundo habla de esta materia, ¿dónde está regulada? Pues únicamente aquí un artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, Humana Asistida, un artículo 10 de una nueva ley que es exactamente igual al de la antigua ley, no cambió absolutamente nada, se tuvo la oportunidad pero no se cambió absolutamente nada, y luego una instrucción de la Ley de la Ley General del año 2010, de octubre de 2010, que casi todos somos derechos, pero para los que no lo seamos, la instrucción, es la norma, es la cenicienta de todas las normas. Una instrucción administrativa es lo más bajo que hay en la pirámide normativa. Es una norma que es únicamente para instruir a los dependientes jerárquicos, en este caso a los empleados consulares y empleados del registro civil, absolutamente nada más, nada más, que no tiene ni siquiera eficacia arcaóndes, y que es absolutamente conyuntural, se hace para una cuestión en un momento determinado. Esto es lo que tenemos, nada más. Lo digo también porque cuando se ha criticado esta instrucción, a mi juicio incorrectamente, o casi siempre incorrectamente, la gente tampoco tiene en cuenta que esto no es una ley, no es una ley orgánica, es una instrucción que se hizo para lo que se hizo, para dirigir las pautas de funcionamiento de los empleados del registro civil y de los empleados consulares. El segundo punto que me gustaría abordar es algo que la gente afirma y lo dicen tranquilos. La gestación, la constitución está prohibida en España, y todo el mundo lo dice. Está prohibida en España. Estamos reconociendo algo que está prohibido en España. Y la pregunta es, ¿realmente es así? ¿Está prohibida en España la gestación de prostitución? ¿Nuestro legislador quería prohibir la gestación de prostitución? ¿O estamos ante una zona de penumbra en la que, habéis de decir muchas cosas, pero no en absoluto que está prohibida? Aquí tenemos el artículo 10, estamos en el artículo 10, ¿no? Todos lo conocemos, pero si quieren le echamos un ojo, si queréis. Yo creo que se ve bien, ¿no? Le echamos un mistrato, lo leemos, porque lo vamos a a recapitular sobre él. Lo digo porque siempre se habla sobre lugares comunes, la gente repite lo que dice de otros, pero está bien que nos enfrentemos directamente a la norma, ¿no? Te repito que es una norma que está heredada de la ley antigua, pero que no existía no se cambie absolutamente nada. Se intenta cambiar, pero al final optó por no hacer absolutamente nada. Bien, esta es la norma y tenemos tres apartados. La primera es, lo que ha dicho Pilar, es una norma absolutamente obligacional. ¿Es nulo el pleno derecho el contrato por el caso que convenga la gestación con o sin precio? Lo que decíamos antes, con o sin precio, pero además si el precio es la mera compensación o no, si hay precio cuando se compensa, yo entiendo que no, pero bueno, a cargo de una mujer que renuncie a la aciliación materna a favor del contratante o de un tercero. Es decir, una norma meramente obligacional. Si no existiera nada más que esto, lo que tendríamos es una norma que diría, oye, si alguien incumple el contrato, lo llevas crudo porque el contrato es nulo, de pegarte al niño, de mantener el embarazo hasta el final, de pagarte la compensación en todo caso, aunque no sea así porque siempre es una modalidad contractual más compleja, pero esto es lo que tenemos. Por cierto, aunque lo veremos también después, esto es lo que dice el Código Civil francés, nada más. Esto es lo que dice el Código Civil francés. Pero es que nuestro Código Civil, perdón, nuestra ley, va más allá porque luego seguimos avanzando y nos encontramos un artículo 10.2 que lo que hace es negar la maternidad a la madre comitente. Y si la madre comitente o la madre intencional no es la madre, la madre es la madre gestante. Algo común, por otro lado, al resto del mundo. Pero luego parece que se echa para atrás con una yenca, un pasito para adelante y otro pasito para atrás y dice, oye, aunque esto sea así, el padre biológico tiene la posibilidad de ejercer o que frente a él se ejerza la acción de filiación. Pero bueno, decimos, oye, nos encontramos con eso que el contrato es nulo, se niega la maternidad a la madre o a los padres comitentes, pero en cambio luego se dice que tiene a su, a Sabo, el ejercicio de las acciones de filiación. Y la pregunta es, ¿una norma como esta basta para decir que la gestación de la prostitución está prohibida en España? Claro, hay que rascar un poquito, ¿no? Y si nos vamos a las actas de la Comisión Nacional de Revolución Asistida, pero cuando se hizo la anterior ley de Revolución Asistida, si nos fijamos en los argumentos, más que morales o éticos, los argumentos fundamentalmente eran, oye, qué difícil es esto. Es muy difícil regular el conflicto de intereses. ¿Qué pasa si la madre gestante quiere abortar? Tenemos que obligar. ¿Qué pasa si los padres intencionales se arrepenten? Se lavan las manos. Estos conflictos son los complicados, pero esto es un problema diferente al tráfico de personas, a la dignidad del menor, y esto es lo que aparece en las actas, en esas actas. Luego, por otro lado, nos encontramos con que no tenemos ninguna norma que categóricamente califique esto como una conducta prohibida. Lo había en una disposición adicional, la segunda, del proyecto de ley, de la primera ley de reposición existida, la del año 68, pero se quitó, se quitó. Si algo se quita, se le quitó algo, el legislador que estaba, se le iba a que renuncie a ello. Por lo tanto, esa prohibición expresa, que decía, está prohibido esto, se quitó. Por lo tanto, oye, si vemos, tenemos una relación genética de la norma, vemos que en principio esto se renunció a prohibirlo, a considerarlo como una conducta prohibida. Por otro lado, tenemos países como Alemania o Suiza. Antes ha hecho apilar mención al caso alemán. En Alemania tenemos una cosa muy peculiar. Por un lado, se establece en la legislación civil que efectivamente la madre gestante es la madre, pero por otro lado, se establece sanciones penales, penales, no para los padres, ni la gestante, ni los coños intencionales, sino para los intermediarios. Aquí en España, esto en Suiza está más o menos parecido. Aquí en España esto no está en ningún lado, en ningún lado. De hecho, aquí vienen las agencias, hacen publicidad, captan aquí a gente sin ningún tipo de problemas. Es muy complicado decir que esto es una conducta prohibida, ¿no? Y, por otro lado, el caso francés, que es el que dio origen a las sentencias del Tribunal Europeo o dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo decía antes, lo que dice el derecho francés es básicamente esto, el párrafo primero. Eso es lo que dice el derecho francés. Pero luego es coherente. Luego, por ejemplo, el tercero, en absoluto está, que es uno de los motivos que indujo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a decir que Francia había violado el artículo 8 a la convención. Es que en Francia el que recurra a esto la ha liado. Nunca va a ser padre de esos niños, ni adoptivo, ni puede generar afiliación, ni nada. Por lo menos es coherente. Para mí, el contrato está prohibido y no reconozco ningún tipo de consecuencia en el ámbito de la afiliación. Es que en el caso español no es así. Y, además, en Francia se dice expresamente que es una norma de orden público. El artículo 16.7, que es donde se contiene, está... La nulidad del contrato está reforzada por el artículo 16.9 del Código Civil que dice que esta norma es una norma de orden público. En España eso no se dice. Que eso, por cierto, el Tribunal Supremo no lo tuvo en cuenta para nada. Por lo tanto, yo creo que es importante tener en cuenta esto. Es más, si vamos al preámbulo de la ley 35.88, la primera ley de reproducción asistida, aquí es que no aparece bien remarcado. Lo había marcado más oscuro, pero, por ejemplo, nos encontramos en este párrafo con que dice... A ver, a ver... Dice al final del párrafo que la ley jurídica resulta dificultosa, por ejemplo, la gestación postitución, ¿no? Eso por un lado. O sea, que ya lo califica como complicado en el preámbulo de esa ley. Y luego dice, además, algo muy importante, dice al final del segundo aportado, la ley de eliminar cualquier límite que soclea de su voluntad, la voluntad de la propiedad de constituir la forma de familia que considere oportuno, perdón, que considere libre y responsablemente la mujer. Es decir, hay toda una apología de la libertad de la mujer en este ámbito, ¿no? Algo de alguna manera choca también con esa idea de que estamos ante algo prohibido. Yo no creo que esto sea monólogo, o sea, que si alguien quiere interrumpir o preguntar, mejor para mí, encantado. Bien, otra cosa que quería hacer es, esto es, no me siento muy legitimado porque creo que esto es un tema muy complicado, pero unas breves reflexiones sobre la evolución de la afiliación materna en España, ¿no? Nosotros, el concepto tradicional de maternidad, pues de alguna manera ya va aparejado o es producto de la combinación de tres elementos, la voluntad de tener hijos, ¿no? unos genes que yo aporto materia genética y además una gestación, ¿no? Ahora, ¿en qué pasa si falta alguno de estos componentes? Por ejemplo, ¿qué pasa si falta el componente genético? Oye, en España podemos recurrir, ¿no?, a técnicas de proteína existida que me permite tener un hijo sin yo ser madre genética, ¿no? O sea, padre genético a esos niños. ¿Qué pasa si falta el componente genético y el gestacional? Oye, yo puedo ser madre adoptiva sin tener ese componente genético ni ese componente gestacional, ¿no? Es más, yo puedo tener un niño y renunciar a ese niño y entregarlo en adopción, eso se permite en España también, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quiero tener ese niño. Por lo tanto, si nos fijamos, el único elemento esencial es el elemento volitivo, la voluntad, ¿eh? En realidad, nuestro ordenamiento en este ámbito va siempre a necesidad de lo relevante en este caso es la voluntad. Dejamos en segundo plano que aparezca mentira el elemento genético y el elemento gestacional y nos centramos en la voluntad. Aquí nos encontramos con el artículo 10.2 de la ley de reproducción de suicida que ignora por completo este elemento volitivo. Oye, la madre gestante que dice que no quiere ser madre, tú vas a ser la madre y los padres comitentes, la madre comitente que dice que quiere ser madre, tú no vas a ser madre, pese a que existe esa declaración de voluntad que la hemos reconocido en el resto de supuestos, pero aquí, sin embargo, no la hemos reconocido. Por lo tanto, eso, de alguna manera, chirría, ¿no? Nos puede chirriar a nosotros. Luego me gustaría, antes de meternos en faena ya, también recuperar algunos de los argumentos que antes te han mencionado alguno, ¿no? Habituales contra la gestación por sustitución. Que, repito, eso es un tema complicado. O sea, yo no quiero aquí simplificarlo. Yo no voy a hacer aquí ni una evaluación moral ni ética de esta materia. No estoy capacitado, no estoy legitimado, ni médica, ni psicológica. Únicamente me interesa poner un poquito todo en la palestra, ¿no? Sacar distintos argumentos para garantizar. Sobre todo, como se ha escrito tanto, se ha dicho tanto, quitar un poquito o dar un poquito, ¿no? Cegar un poquito la hierra o las malas hierras para ver realmente qué es lo que teníamos. Se utilizan diferentes argumentos. Oye, esto significa, y lo dice el Supremo, una instrumentalización del cuerpo humano, ¿no? Una entrada contra la prohibición de disponer y de comerciar con el cuerpo humano. En definitiva, y esto lo dicen muchas mujeres también, una explotación de la mujer, del cuerpo, de la mujer. Pero es cierto que esta instrumentalización se hace, en otras ocasiones también, antes de salir del tema, hoy se hacen donaciones, ¿no? La realidad estamos utilizando, incluso ese, y ese otro tema de los polémicos, se pueden tener niños para curar la enfermedad de un hermano, como se está haciendo ahora, que es un tema además de los complicados también, en estos casos duros, ¿no? Moralmente duros, ¿no? Se pueden dar óvulos, esperma, riñones, en vida, médula ósea, ¿no? Por lo tanto, sinceramente, yo creo que aquí lo que, y antes ha salido el tema, lo que en realidad genera rechazo no es tanto esa instrumentalización como el hecho de que esté con precio, y ahí estoy de acuerdo, es el tema es complicado, por eso decía que había que diferenciar entre la mera compensación y la remuneración, es cierto que los límites son muy complicados, ¿qué es compensación? 30.000 euros es compensación, 40.000 euros es remuneración, es muy complicado, ¿no? Pero esa es, más o menos, la idea, esto no es fácil, pero, estos son los problemas que tenemos. Oye, atentado contra la dignidad de la mujer, y antes también se veía, es que la mujer está prestando libre y voluntariamente consentimiento, en medida que se garantice que esa mujer restó su consentimiento libremente, y eso significa no solo que la mujer diga sí, sin que le ponga una pistola en la cabeza, significa que esa mujer no está en estado de necesidad, por ejemplo, cuando está en la dirección general tuvimos quejas de consulados, de esa defensa de mujeres, en las que nos hablaban, y eso lo sabe todo el mundo, de granjas de mujeres, ¿no? En la India, o en países en los que la situación económica es muy complicada, y en realidad hay, sí que es cierto, que esas mujeres dicen que sí, pero es que para ellas tener un hijo, significa estar en esas granjas de mujeres en las que comen, las cuidan, etcétera, etcétera. Por otro lado, las mujeres, si les preguntan, dirían, no, yo prefiero estar aquí que estar en la calle, o sea, que el tema es muy complicado, ¿no? Pero ojo, instrumentalizar, yo no estoy de acuerdo en el hecho de que si tú consientes voluntariamente te estén instrumentalizando, si tú consientes voluntariamente y voluntariamente significa no querías que sí, porque sí, sino porque a ti no te falta recurrir a esto, podrías vivir económicamente sin recurrir a esto, no creo que exista ningún tipo de instrumentalización, siempre que el consumidor sea un consentimiento libre, sin coacción, etcétera, etcétera. Y el tercer actor, el niño, la dignidad del niño, que lo utiliza también el supremo, el niño, no nos engañemos, ni ha nacido cuando se hace esto, y aquí es lo que se está haciendo es que hay unas personas, o una persona, quiero que alguien tenga un hijo para cuidarlo como un hijo, para quererlo, para educarlo, ¿realmente aquí se viola la dignidad del niño? ¿Dónde está? Yo creo que es muy difícil, no sé, en todo caso se puede hablar de mercantilización de la madre gestante, de la dignidad del niño, como hace el supremo, ¿de dónde está? La dignidad del niño es que a ti no te tengan el limbo jurídico durante muchos años, ¿no? Pero, ¿qué es la dignidad del niño en este caso? Que el supremo eso lo suelta, pero no nos deja con la boca abierta, bueno, pero dime lo que es la dignidad del niño, ¿es que esté aquí cinco años, pero seguramente no, ¿no? Por lo tanto, también debemos tener ese dato en cuenta. Y luego lo que también decía Pilar, que es muy importante, nosotros en España hasta ahora no hemos tenido casos como los siguientes, por ejemplo, nadie ha ido a una autoridad española para que le diga, oye, mira, hemos recurrido a esta técnica y va a encargar el registro civil y dice, oye, inscrígueme esto, aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no? Eso no lo hemos tenido, por ejemplo, o nadie ha ido a un juez para decirle, oye, mira, que no cumple el contrato de la Constitución, la de mando, nadie ha hecho eso. Eso en España no ha pasado. Lo que tenemos en España es supuestos que ha pasado esto fuera y queremos darle eficacia en España, ¿no? Son supuestos de reconocimiento a esas relaciones de filiación constituidas fuera de España. No de declaración en España de esas relaciones de filiación, sino de reconocimiento de algo que ya existe fuera. En este caso, las autoridades españolas se limitan a decir sí o no, levantar la barrera o no, nada más. No están creando nada. Están diciendo, reconozco en España o lo voy a crear en otro país, sí o no. Eso es lo que hemos hecho. Nada más. Tanto a la decisión general como a los tribunales hasta la fecha. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que diferenciar tutela declarativa. Es nuevo, las autoridades españolas determinan esa nueva relación de filiación, que eso es lo que nos ha hecho y eso es la gran confusión de muchos de nuestros autores, sobre todo al principio, y lo que no ha hecho el Supremo, esto lo hizo bien. Por todo, dado reconocimiento de esa relación de filiación constituida fuera de España. ¿De acuerdo? Y aquí es donde me voy a mover yo, donde se ha movido Pilar y donde yo me voy a mover. Yo voy a contar qué es lo que se ha hecho hasta ahora. De alguna manera, me voy a solapar con Pilar, que me ha pisado media intervención, eso es cierto, pero voy a intentar buscar los recovecos que haya dejado un poquito, un poquito, un poquito abiertos. No sé si tienen alguna duda, alguna cuestión hasta ahora, os lo dejamos para el final. Pilar, yo lo he dicho, la primera trinchera antes de esto, o el primer interlocutor que tuvieron en este caso los padres comitentes fue un órgano administrativo, que sí, que tiene mucho prestigio, está muy mal dotado, por cierto, económicamente, como otro ministro de Justicia, o sea, que nuestros medios son muy limitados, pero eso al final que hubo un órgano administrativo puro y duro, órgano administrativo. No es un tribunal, no es el legislador, por lo tanto, se enfrenta a supuestos concretos, a supuestos concretos. Y la realidad que tenía la decisión general es la que ha dicho Pilar, nos encontramos con que en ciertos consulados, o se encontraron, porque yo ya me lo encontré eso hecho, había un movimiento tremendo, y había un número muy sospechoso de relaciones de filiación, y todo el mundo, en el fondo, sabía que eso tenía su origen y no lo tenía. ¿Qué pasó? Pues claro, llegó en un momento al registro consular, allí en California, una pareja, con una certificación matrimonial de nacimiento, que decía padre Antonio, madre Manuel, decía nuestro consul, que todo el mundo sabe quién es, esto me chirría, y claro, ante eso, es cierto que eso, cualquier empleado consular diría, oye, yo esto no lo puedo hacer, una cosa es que yo, a una poca vista gorda, pero ante esto, yo casi estaría rozando la prevaricación, seguramente, no, pero diría, oye, yo esto no, y por lo tanto, es lógico, es lógico que se dijera que no, es lógico, es que yo, si soy un encargado del registro civil, o un encargado consular, sin un respaldo de mi superior jerárquico, y con lo que había en esa fecha, el 10, de la ley de represión asistida, habría hecho seguramente lo mismo, no me arriesgo, es lo que se hizo, ¿no? por lo tanto, la respuesta, la dirección general, fue la que ya sabemos, una resolución, estimando el recurso, frente a esa calificación negativa del encargado del registro consular, y, y, la verdad es que es una resolución, tirarla contado, en extenso, es una resolución valiente, eso es cierto, que de hecho, además, fue pionera, en medio mundo, también es cierto, que, muy criticada, también es cierto, muy criticada injustamente, o lo digo sinceramente, pero que sí que es cierto que tiene dos puntos débiles, también hay que reconocerlo, tenía dos puntos débiles, primer punto débil, y no digo que esté mal, digo que seguramente, a lo mejor se podría tomar otro camino, y seguramente, en ese momento, se hizo lo que se tenía que hacer, no estoy criticando en absoluto, es todo lo contrario, el gran mérito de coger el toro por los cuernos, se hizo con esta resolución, Pero sí que había dos puntos débiles que, sin embargo, el Supremo no ha utilizado, uno es que, oye, esta certificación, en este caso, lo que hicieron los padres, comitientes, fue presentar la certificación registrada, pero, todos lo sabéis, en California, y en el resto de Estados Unidos, lo que tenemos que hacer es, primero, vamos a la juez, con nuestro contratito, nos homologa el contrato, de gestión y prostitución, él, controla que no hay caución de la madre, que todo está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, el juez lo que hace es ordenar, que cuando nazcan los niños, ya no aparezcan los nombres de los padres, la madre gestante de su marido, sino los de los padres comitentes, ¿no? Más o menos es así, en casi todos los países, estados de Estados Unidos, que reconocen esta, la gestación y prostitución. Entonces, tenemos dos momentos, la sentencia, o la decisión judicial previa, que homologa, es el contrato de gestión y prostitución, que dice, a partir de ahora, cuando nazcan el niño o los niños, los padres comitentes, son los padres, o el padre, la madre, o el padre, únicamente, y, en absoluto, tiene que aparecer el nombre de la madre gestante, o, en su caso, del cónyuge, ¿de acuerdo? Lo que hizo en este caso, se trajo la certificación registral, nada más, ¿no? Se trajo la sentencia o la resolución previa, y esto, en general, no lo tengo en cuenta. Generalmente, cuando se trata de inscribir estos títulos, una sentencia de divorcio, por ejemplo, se escribe la sentencia de divorcio, no se escribe la certificación registral extranjera de divorcio, ¿no? Pero, entonces, una crítica, yo creo que es un poco menor, es una crítica que puede ser cierta, pero no es menor. A mi juicio, la crítica más importante a esta resolución, que, repito, crítica desde ahora, todo lo pasado, que debía hacerlo, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, si nos ponemos puristas, quizás la crítica más importante a esta resolución sea que, en fin, tenemos una norma que es el artículo 85 del reglamento del registro civil, donde la ley del registro civil es el sistema al puesto de la ley del registro civil, que dice que exige que el registro extranjero preste garantías anólogas al registro español. Y luego, otra norma más importante todavía, que es el 23 del reglamento del registro civil, perdona, al revés, perdona, que se me dio la cabeza, por lo tanto, de la ley, perdona, 85 del reglamento, 23 de la ley, perdona, ¿verdad?, que dice, por un lado, que la intención de las certificaciones de registro extranjero está sometida a un doble requisito. Por un lado, que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y, por otro lado, que no haya duda de su legalidad conforme a la ley española. Este segundo requisito es el orden público, aunque se diga su legalidad, que es el Supremo también, esto lo dice bien, no se trata de que sea legal en España, con todas las que se plantea, sino que no vía del orden público español, que es algo diferente. Y el primer requisito es seguramente el más complicado. Oye, es que pasa una cosa, si me traes la certificación de registro extranjera en la que no se dice nada de que previamente había un bien de alquiler o una gestación de prostitución, aquí en realidad es este requisito de que no haya duda de la realidad del hecho inscrito caería al suelo, que se está omitiendo información relevante y es que previamente había una gestación de prostitución. Por lo tanto, ese requisito en la abstracción no se tuvo en cuenta, repito, criticar a todo lo pasado es muy fácil, yo no sé qué había dicho en ese momento, pero con el paso del tiempo pues sí que se ve ese pequeño handicap. Por otro lado, además, el hecho de que aparezca la certificación como único título inscribible también implica una cosa, al no saber quién es la madre gestante, oye, es imposible también reconocer algo o garantizar algo que es el derecho a conocer el origen biológico del niño, ¿no? Esto no lo conocemos. De hecho, esto fue una de las grandes luchas que tuvimos en la edición general una vez que ya empezamos a escribir resoluciones, perdón, relaciones de expresión sobre todo americanas, estadounidenses, la gran batalla también de los países era, oye, que no aparezca ninguna mención en el registro de que esto tiene su origen en la gestión prostitución. Nosotros decíamos que no, eso sí que es imposible porque creemos que pues tenemos todas estas normas, ¿no? La Comisión de Derechos del Niño, una sentencia del Supremo, incluso la Ley de la Oción Internacional que deja bien claro que esto tiene que ser así o así. De hecho, hablamos de orden público, creo que esto posiblemente pone parte de nuestro orden público también. Por tanto, aquí entendíamos que esto es posiblemente otro de los grandes problemas, ¿no? de esta resolución, o grandes pequeños problemas. Que es eso de que no permite conocer el origen del origen del niño, el hecho de que presente una mera certificación registrada extranjera, ¿no? Dicho esto, repito, una resolución que a mi juicio hizo lo que tenía que hacer en ese momento, cogiendo la por los cuernos, que se puede criticar, la instrucción también es criticable, lo reconozco, ahora lo veremos, y eso que le decimos nosotros, pero que tiene esas pequeñas fallas que, sin embargo, el Supremo no aprovechó porque lo habría tenido más fácil para decir que no. Lo que quería era no reconocer esta relación de creación californiana lo tenía hecho más fácil, luego lo veremos por qué. ¿De acuerdo? Llegamos a la instrucción. Esta resolución, sabemos que tenía los días contados, estaba impugnada, o lo intuíamos, hizo que la fiscalía, hablábamos con ella, nos decía que, bueno, que se lavaban un poco las manos, ¿no? Pero lo intuíamos, ¿no? Entonces, se leó la resolución, un juzgado de primera instancia de Valencia, y, en fin, nosotros lo que hicimos fue sacar inmediatamente esa instrucción, que, repito, es una instrucción administrativa, es una norma que lo que hace es dar instrucciones a los dependientes jerárquicos de qué es lo que tienen que hacer ante estos casos, ¿no? ¿Qué se perseguía? Bueno, pues está en la posición de motivos. Oye, por un lado, proteger plenamente el interés superior del menor, lo tenemos claro, no tanto como, mucho más que el supremo, parece, ¿no? Proteger el interés superior, que es superior por algo, superior porque está por encima de lo demás. Estamos ante supuestos difíciles, entran en conflictos de intereses jurídicos diferentes, por lo tanto, no se pondrían igual, el interés del menor es superior, está por encima, no es uno más uno, dos, es uno más tres o cuatro que va al interés superior del menor, ¿de acuerdo? A la hora de ponderar. La segunda idea, o mejor dicho, en relación con esta idea de proteger el interés superior del menor, lo que queríamos hacer era habilitar medios, ¿no? Para que esa relación de violación extranjera tuviera acceso a la situación de español cuando uno de los padres, por lo menos, fuera español, ¿no? Y por otro lado, lo contrario, oye, vamos a intentar evitar esto que están denunciando, este supuesto de tráfico de niños o de mujeres, las granjas de mujeres, ¿no? Casualmente, en los países menos protectores no hay intervención judicial, no hay intervención judicial previa, como pasa en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con que lo que se traía de la India o de Ucrania era certificaciones registrales, sin más, sin más. Y por otro lado, este día que os he comentado antes, vamos a garantizar el derecho del hijo a conocer su origen biológico, ¿de acuerdo? Y un segundo interés, que no es un absoluto contrapuesto, oye, vamos a proteger los derechos de la madre gestante, vamos a garantizar que otorgan el consentimiento con total libertad, que no hay ningún caso de explotación de mujeres detrás de esto. Y total libertad, repito, es que no está en estado de necesidad, ¿no? Que hay un control en el estado de origen que además nosotros podamos controlar aquí también, supervisar, de que no existe ningún tipo de ecuación a la madre gestante, de que su consentimiento es absolutamente libre, ¿de acuerdo? Eso es lo que se pretendía. ¿Cómo se intentó concretar esto? Oye, pues una cosa que también fue muy criticada en su momento, que luego es cierto que se fueron apreciando las críticas, pero nos criticaron, nos criticaron mucho. Yo tenía mi correo electrónico bombardeado de correos electrónicos diciendo que habíamos vuelto atrás en la resolución, ¿qué es cierto? Porque el sistema es más restrictivo. ¿Qué dice la institución? Oye, cuando solo se pueden inscribir resoluciones extranjeras en las que se homólogo el control de gestación de instituciones, es decir, resoluciones judiciales extranjeras, no certificaciones. ¿Qué significa esto? Pues que en países como los de California, que hay una decisión judicial previa y luego se emite una certificación basada en la decisión judicial, pero en la que no se hace ningún tipo de referencia al hecho de que estamos ante un contrato de gestación de prostitución, el título inscribible no es la certificación, es el previo, la decisión judicial. Y en países en los cuales no hay una previa decisión judicial, directamente no se inscribe. Lo decía todo el mundo, esto es durísimo. Sí, pero nos encontramos con casos tremendos también. Tenéis que entender, oye, que se intentaba proteger con esta instrucción y había supuestos de tráfico de mujeres, coacciones a mujeres, evidentes. Por lo tanto, tendríamos que buscar el término medio en este caso. Nos dijeron, además, una cosa que era una crítica jurídica que mucha gente se la quería. Decían, oye, esto es una instrucción contra el EGEN. ¿Por qué? Porque se decía, oye, tanto el reglamento como la ley, el registro civil, dicen que una certificación extranjera es un título inscribible. Si vosotros decís que no se puede inscribir mediante la certificación, violáis la ley. Os estáis privando de una modalidad de título inscribible. La respuesta es muy fácil. Oye, lo que dice nuestro ordenamiento es que una certificación es un título inscribible, pero no que todas las certificaciones son títulos inscribibles. Tienen que cumplir con los requisitos que conocemos. Por lo pronto, da realidad del hecho inscrito. ¿Qué hizo la ley de la dirección general? Entendemos que además esto es una instrucción, repito, y para un momento puntual. En la fecha de hoy, todas las certificaciones, o mejor dicho, ninguna certificación cumple estos requisitos. Por lo tanto, la rechazamos. Oye, que en el futuro hay algunas que sí. Perfecto. Que hay mención a lo que hay detrás. Perfecto. Pero en la fecha de hoy, ninguna certificación mencionaba el hecho de que detrás había un supuesto de gestación o sustitución. ¿Y qué más dice la instrucción? Pues dice una cosa también que esto fue bastante más osado. Y puede ser criticable y lo reconozco. Y es lo siguiente. Hasta la fecha, y hoy en día también, para que yo pueda inscribirme una decisión extranjera, porque, repito, la instrucción lo que hace es permitir solo la inscripción de decisiones judiciales extranjeras, para que yo pueda inscribir una decisión judicial extranjera hace falta el previo de reconocimiento de actitud principal, el execuatur. Antes me tenía que ir al Supremo, y el Supremo me la reconocía, luego lo inscribía. Hoy en día tendría que ir a un juez de primera instancia, me la reconocen, y luego se inscribe. ¿No? Esto es lo que se hacía hasta la fecha siempre, se abo con las resoluciones extranjeras de jurisdicción voluntaria. En este caso, el encargado del registro civil puede hacer un reconocimiento incidental. Él, incidentalmente, como paso previo a la inscripción, en el ámbito de la calificación registral, reconoce incidentalmente la decisión extranjera. Lo que pasa es que nuestro Supremo exige siempre un reconocimiento conflictual, que es algo muy complicado, que no voy a contar ahora. Nosotros eso lo quitamos, hicimos un reconocimiento de toda la vida, como los jueces. Tú controla que se cumplen ciertos requisitos materiales, y reconoces, encargado del registro civil, la decisión judicial extranjera. Este salto sí que es un poco más discutible, lo reconozco, pero éramos conscientes de que lo estábamos dando. Y, además, pasa una cosa, y esto lo digo aquí, aunque me estén grabando, es algo cierto. No me acuerdo ahora, porque hubo un cambio reciente en la declaración californiana, por ejemplo, pero en California estos procedimientos se calificaban como contenciosos, no de jurisdicción voluntaria. Entonces, nosotros dijimos, oye, pero diga lo que diga el derecho estadounidense, para nosotros esto es un presidente de jurisdicción voluntaria. Aquí el juez no crea nada, lo que hace es homologar, simplemente, ¿no? Por lo tanto, en la instrucción se dijo procedimientos equivalentes a los españoles de jurisdicción voluntaria. Pues, si decimos, nos guiamos por lo que era para el derecho californiano, esto no era jurisdicción voluntaria, tendría que ir a los tribunales, ¿no? Pero, claro, nosotros lo analizamos, dijimos, oye, esto, de acuerdo a lo que para nuestro ordenamiento es jurisdicción voluntaria, esto es jurisdicción voluntaria, aunque californiano lo llaman por ciento contencioso, que, repito, hubo una reforma hace poco tiempo, no sé cómo lo llaman ahora, esto era mera jurisdicción voluntaria. Por cierto, hay una reforma reciente de la ley, o en cierre de la ley de jurisdicción voluntaria, no se toca en absoluto ese tema tampoco, por lo menos directamente. Es una oportunidad, una oportunidad perdida. ¿De acuerdo? ¿Y qué se verifica en ese control incidental que hace el encargado del registro? Repito, solo a las decisiones judiciales, no a las certificaciones, porque, lo repito también, la resolución de la... El caso este que dio origen a la Asistencia Suprema, con esa instrucción no se habría escrito. Eso lo digo, ya, no se habría inscrito. No se habría inscrito. Bueno, pues, ¿qué debe verificarse en estos casos? Bueno, pues, unos requisitos formales de la decisión, ¿no? Regularidad, la identidad formal de la decisión extranjera, ¿no? Otro criterio, oye, que el tribunal de origen hubiera basado su competencia en criterios equivalentes a los españoles, de competencia judicial internacional. Es decir, que hubiera una proximidad razonable con los tribunales, en este caso, estadounidenses, ¿no? Aquí estábamos al límite. ¿Por qué casi todo el mundo se va a California? ¿Mucha gente se va a California? Porque en California la condición que se exige es que la madre gestante tenga domicilio en California. Por lo menos antes era así. ¿Eh? ¿Se amplió? ¿A qué supuestos? Sí, a la residencia del gestante, residencia del padre, el padre de la condición. Pero mejor todavía, más flexible todavía, ¿no? Porque en algunos casos mucho más flexible todavía. Efectivamente. Antes se da residencia de la... Bueno, no, pero... No, evidentemente no. Igual. Como mínimo, hace falta eso. Es decir, que se va a ver otras cosas, mejor, ¿no? Pero como mínimo eso. En esos ordenamientos no hace falta que los padres tengan domicilio estable, por lo tanto, una vida allí durante un tiempo. California no. Por eso mucha gente, además de que está todo montado ya, se va a California, ¿no? Porque este criterio de competencia es más flexible. Bueno, ahí seguramente tenemos el límite, pero para nosotros es una vinculación razonable, ¿eh? Es una vinculación estrecha con California en este caso, ¿no? Luego, ¿qué más se debe verificar? Bueno, pues ya le hemos dicho antes, oye, que se verifican los derechos procesales de las partes y en particular de la madre gestante. Que ese procedimiento previo que origen a la decisión judicial californiana, en este caso, del país que sea, se respetaron los derechos procesales de la madre gestante. Además, otro requisito, que no hubo una violación del interés superior del menor, ni tampoco de la madre gestante. Por otro lado, claro, se persigue una cierta estabilidad, que esto luego no se revoque en California, en el país que sea, que la decisión judicial que se quiere inscribir ahora sea firme y que los coincidentes prestados sean irrevocables. Si esto tiene vuelta atrás, la hemos liado, evidentemente. Por tanto, hay que constatar también eso. Si es una decisión judicial que sea firme, contenciosa y si es de justicia voluntaria que sea definitiva, para que esto no tenga marcha atrás. Algo parecido a lo que sucede con la adopción. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que hay que controlar. Si esto se verifica, la relación de filiación extranjera se inscribe. Por lo menos hasta ahora. Es lo que hacía la dirección general. ¿Qué pasa con esos tribunales? También he hecho mención pilar a esto. Con esos tribunales, salvo toda la retaíla de casos que dieron origen a la sentencia del Supremo, la primera instancia de Valencia, la Audiencia Provincial de Valencia y Supremo, y una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, todo lo demás ha sido pro reconocimiento de estos supuestos. También los casos de la jurisdicción social. Nuestros tribunales de lo laboral no van a decir si inscriben o no una relación de la jurisdicción extranjera no es su cometido, pero lo que te dicen es oye, tienes derecho a una prestación por maternidad a un permiso por maternidad o por paternidad, ¿no? Y lo han venido haciendo sistemáticamente. Sistemáticamente. Y además aplicando los criterios de la instrucción de la dirección general. Sin ningún tipo de pudor. No sé si porque son tribunales intuitivos y estos son como más sensibles, pero sin ningún tipo de pudor. Cataluña, Asturias, Madrid, hay más, lo han hecho sin ningún tipo de problema y reconocían estas prestaciones. Por supuesto, y no se planteaban que aquí hubiera una violación de orden público y que paraban las madres o los padres convitentes con los padres naturales, ¿no? Con los padres gestantes o padres genéticos. Sin ningún tipo de problemas. ¿Qué pasa con los tribunales civiles? Pues aquí hay un poco de todo. Tenemos un auto de un juez de primera instancia o una jueza de primera instancia de Pozuelo del año 2012, 25 de junio de 2012, también de California y aquí lo que se hace es, fijaos, en ambos casos este y el siguiente son se va a un juez para que me haga el execuatur, me ha de que reconozca a título principal la decisión extranjera y luego se pretende la inscripción en el registro civil, que también se puede hacer, pero se puede dar la decisión general. Pero bueno, fueron a un juez, ¿no? y hubo un edificio de la arena en Pozuelo de primera instancia le dijeron que sí, que lo reconocían, aunque os digo que el auto es muy flojito, lo que hace es copiar literalmente la instrucción, tal cual, corta y pega y dice, en consecuencia, reconozco, sin más, tampoco hay que hacer eso y a la inversa, la audiencia provincial de Madrid en un supuesto que venía de Colorado que pide el pare de dos niñas, dos gemelas en este caso, aquí, lo contrario, no reconoce y el argumento es absolutamente formal, no lo reconozco porque viola el 10.1 de la ley de representación y por lo tanto viola el orden público español, sin más, se queda tan tranquilo, más o menos lo que hace Supremo también, en definitiva, ¿no? No tenemos una de cal y una de arena y luego tenemos, como os digo, la saga, ¿no? La trilogía esta de él, que de origen a la sentencia del Supremo, ¿no? Primera instancia Valencia, 2010, a poco tiempo, como podéis comprobar, se acabó la instrucción, sentencia de, se recurre por los pares a la sentencia provincial de Valencia, 2011, no fue mal, un año y poco, bueno, lo normal, no fue demasiado rápido y luego Supremo, 6 de febrero de 2014, si os fijáis, en febrero pasan muchas cosas de esto, instrucción, resolución, sentencia del Supremo, marzo, ¿no? O sea, que en Alemania también, en febrero, lo veremos ahora, no sé qué pasa con febrero, es el más corto, pero se condensa todo lo relacionado con esta materia, ¿no? Entonces, Pilar lo explica ya muy bien la sentencia, pero vamos a centrarnos un poquitín más en algunas cuestiones de la sentencia del Supremo, no voy a ser tan exhaustivo como ella, pero creo que merece la pena. Por lo tanto, estamos todos de acuerdo que es una sentencia muy discutible, tan discutible como que tiene un voto particular de 5 magistrados, 7 contra 5, y tan discutible como que el ponente inicial tuvo que dejarlo porque estaba en la parte discrepante, en la parte minoritaria, o sea que hubo de todo, ¿no? Una sentencia que estuvo un año casi congelada, Porque estaba ahí, nos la conocíamos, que se estaba trabajando, pero estuvo ahí, bueno, es una sentencia además en CEN, que es, bueno, pues discutible, yo sé que es un tema complicado, o sea que yo, sinceramente, me pongo la piel del Supremo y yo sé que es un tema complicado, además es un tema en el que se mezcla lo jurídico, con lo moral, que además hay que ser muy fino jurídicamente, ¿no? Entonces yo, mi crítica es meramente jurídica, justo no voy más allá, no voy más allá, obviamente es una crítica jurídica, yo creo que todo el mundo le hizo lo mejor, que entendía, y repito, es un tema complicado, ¿no? Y yo creo que el problema no es el Supremo, el problema es nuestro legislador, es que hay que ayudar, pues está bien, por lo tanto el Supremo tiene libertad para hacerlo, con lo que había en la mano, sinceramente, yo creo que se podía, es argumentable, decir en un sentido o en otro, creo, es argumentable, creo que es mucho más defendible la postura contraria que comentó el Supremo, pero oye, las cosas son así, tenemos un vacío normativo tremendo, ¿no? En fin, vamos a analizar brevemente lo que es el Supremo, de nuevo, el acierto del Supremo, lo primero que ha dicho Pilar, también, y aquí acierta, plantea el problema, a diferencia de muchos civilistas, y no es por centrar los civilistas, pero es que los que han escrito sobre esto y criticando han sido sobre todo civilistas, un problema de reconocimiento de títulos extranjeros, pero en este caso, de una certificación registrada extranjera, no como un caso en el que yo, ex novo, voy a ver si reconozco o no o constituyo o no declaro una razón de filiación, aplicando mi norma de conflicto que me remite al derecho español, a otro derecho diferente, por lo tanto, me entra en juego el artículo 10 de la ley de la próxima asistida, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que esto aquí acierta plenamente el Supremo y esto es un mérito, en causa del problema, ¿no? Otra cosa es que luego, a mi juicio, lo siguiente es bastante discutible. Yo coincido plenamente con el voto particular, creo que es un voto particular estupendo, muy bueno, técnicamente muy bueno, ¿no? Es una pena, en el juicio, que ese voto particular no fuera la decisión prioritaria, ¿no? Entonces, a mi juicio, el Supremo en este caso comete diferentes, hace cosas muy criticadas. Por lo pronto, el concepto del orden público. El Supremo lo que hace es un juicio general a una figura, a la gestación prostitucional. El orden público, el concepto del orden público, cuando yo reconozco algo que hay ahí afuera, no es, oye, yo digo que la gestación de la prostitucional es una aberración que viene el orden público o que el repudio islámico viene el orden público español o que la poigamia viene el orden público español. Esto no se puede hacer, no se hace un juicio general a una institución extranjera. Lo que se hace es ver, oye, ¿qué consecuencias tiene que esta resolución, basada en esta figura extranjera, le explica efectos en el ordenamiento? ¿El hecho de que tenga efectos pierde el orden público o no? Ese es el juicio que hay que hacer. Y si no, el Supremo, que aparentemente iba a hacerlo primero, al final hace lo segundo, hace un juicio general a la gestación de la prostitución, sin más, sin aterrizar en el caso concreto. De hecho, lo que hace, y el segundo error es lo siguiente, dice, oye, esto es un problema de orden público, muy bien dicho, pero, oye, vamos a tener en cuenta, hay aquí que tener en cuenta, interés superior del menor, aunque no, lo dice, perdón, interés de la madre, gestante, que venga el tráfico de personas, de desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera, muy bien dicho. Luego, sin embargo, dice, bueno, todo esto cristaliza en el artículo 10 de la ley de reproducción asistida. Viene a decir más o menos, el orden público en este caso es el 10, se acabó. El 10.1 dice que el contrato es nulo y el 10.2 dice que la madre gestante es la madre, se acabó, se viene del orden público. Esto más o menos, muy simplificado, por supuesto, es lo que dijo el Supremo en este caso, ¿no? Y, por cierto, se asume algo que yo creo que es muy discutible, que el 10.1 prohíbe la gestión de la Constitución, porque, claro, el Supremo dice constantemente es que está prohibida, que esté prohibido es muy discutible, ¿no? Está prohibido es muy discutible, lo hemos visto antes. El 10.1 lo que dice es que el contrato es nulo, nada más, nada más, no que esté prohibido. Se puede haber dicho, lo hemos visto antes, pero nunca se llegó a decir, ¿no? Luego, por otro lado, también lo ha dicho Pilar antes, hay una incorrecta ponderación del interés superior del menor, porque, además, si lo vemos en la sentencia, la sentencia está bien estructurada, se dice primero orden público, ta, 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 se dice a continuación interés superior del menor, y esto no es correcto, es que el interés superior del menor está en el orden público, es un elemento integrador, lo vamos a ver después, lo dijo el Tribunal Europeo de Hechos Humanos, está en el orden público, que es el elemento primordial, superior. Supremo lo difurca, dice, oye, pese a que, pese a que es cierto que hay que defender el interés superior del menor, no puede encontrar la legalidad del orden público del 10, por lo tanto, lo deja fuera, y es todo lo contrario, es que el interés superior del menor es el elemento protagonista, principal, del orden público en esta materia, junto con la defensa de la madre, del restante, en fin, de todos los intereses en juego, pero sobre todo interés superior del menor. Y, de hecho, cuando concretas este interés, el interés superior del menor habla de dignidad, dice, oye, ya sé que estamos poniendo en dificultades, que no se va a reconocer su filiación, se van a tener que adoptar, o lo que sea, pero por encima está su dignidad. O sea, esa interpretación que hace del interés superior del menor, que además no lo incluye en el orden público, por lo menos, de facto, es muy discutible, dignidad, ese interés superior del menor, y que es la dignidad en este caso, lo que vimos antes. Y a mí me, me procreen para que se ha querido por unas personas, educado, adoptado, en fin, es discutible. No digo que no, o sea, no lo sé, pero quizás es muy discutible, Y repito, esto hay que integrarlo en la clusa de orden público, eso. Pero de facto, lo deja fuera del orden público. Y repito, cuando el interés superior del menor hace prevalecer dignidad sobre desamparo del menor, y esto es tremendamente, tremendamente discutible. Vamos a echar una mirada afuera, porque siempre hay oxígeno un poco. Pilar lo ha hecho en Alemania, vamos a mirar a Alemania y también a Austria. También a Austria. Alemania, la sentencia que mencionaba Pilar, sentencia magnífica, de verdad, yo no soy de los que siempre a lo que viene de fuera, que es cierto, lo que viene de fuera es mejor, porque no siempre es así, pero sí que esta sentencia es una sentencia estupenda, muy trabajada, técnicamente muy depurada y además muy sensible, ¿no?, con los intereses en conflicto. La sentencia es de, más reciente, de diciembre de 2014, no sé por qué he dicho que era de febrero, no, es de diciembre de 2014, ¿no? Fijaos, repito, en Alemania, la normativa dice lo siguiente, sanción penal, penal, código penal, para intermediarios, en Alemania es el que, perdón, en Alemania alguien empieza a hacer propaganda de esta técnica, lo más probable es que, en fin, le caiga encima de todo el peso de la ley, a ver si lo encuentro. Por otro lado, algo parecido a lo que sucede en España, que la madre gestante es la madre, nada más, algo parecido a lo que dice en el artículo 10.2 de la ley de reproducción asistida, ¿no? Pero, claro, pese a esto, el Supremo Alemán dice, pero no es obvira el orden público internacional alemán. Dicimos, ¿cómo es esto posible? O sea, en España, que no tenemos una norma prohibitiva expresa, ni siquiera esta nación penal, decimos que no, en un país donde es un entorno jurídico, con una relación interna mucho más dura, nos dicen que aquí no hay violación del orden público, y en España sí la habría, ¿no? Y fijaos, y esto es muy importante, que a la gente le pasa desapercibible, hay una afirmación muy importante del Tribunal Supremo Alemán. Dice que las normas materiales alemanas, las penales, las civiles, sobre filiación, tienen una función meramente preventiva. Están pensando, por supuesto, que aún no ha habido un niño, perdón por la expresión, no ha nacido un niño, no hay un niño en el mundo, ¿no? Son normas, dice el Supremo, preventivas, he hecho mal la traducción, preventivas, ¿no? Dice, claro, estas normas preventivas no funcionan ya cuando tenemos un niño en el mundo. Hay un interés superior, hay un interés adicional, un sujeto adicional, un tercero, el niño, ¿no? con absoluta magnitud de derechos jurídicos y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y nos lo va a decir a ver un niño interés superior del menor, elemento esencial para interpretar el orden público, lo que no hizo nuestro Tribunal Supremo. Y, además, fijaos lo que dice el Supremo Alemán. Oye, vamos a imaginar que no reconocemos esto. ¿Qué pasaría? Dice, bueno, en este caso, se finía el caso, por supuesto, dice, uno de los padres es el padre genético. ¿Qué pasa en Alemania? Igual que en España, el padre genético, aunque tenga una asociación penal para los intermediarios, el padre genético puede ejercer la acción de filiación. Podría ser padre de ese niño. Y dice, oye, ¿qué pasaría con él? Y en este caso, una pareja registrada homosexual. ¿Qué pasaría con el compañero del padre biológico? Dice, ningún problema. En Alemania tenemos las adopciones sucesivas. El marido o la pareja del padre adoptivo puede ser adoptar al que adoptó su compañero, ¿no? Su marido, por lo tanto, oye, ¿qué pasaría si no permitimos esto? Si vamos por la vía lenta, lo que decía el Supremo español, pues que llevamos más o menos al mismo resultado. ¿Para qué vamos a someter al niño y a la familia a esta situación de incertidumbre cuando al final se haya un resultado parecido? El Supremo decía eso, en realidad. El Supremo decía, oye, yo no digo que no, que en absoluto el padre biológico puede ser el padre, por ejemplo, o que puedes recubrir a la adopción, pero hazlo. Ejece una afiliación, recubre la adopción, es decir, están diciéndole, no te reconozco esto, pero haz la curva, entonces ya le ha estado ejecutado por unos medios mucho más lentos y costosos, ¿no? El Supremo alemán es mucho más pragmático, ¿cómo al final lo vas a hacer? Se puede hacer. Entonces, ¿para qué te ha tenido aquí cuatro o cinco años parándotelo? Te reconozco esa relación de afiliación extranjera. No sé si me he expresado bien, si he hecho... Eso que más o menos, repito, muy simplificado, por supuesto, y por no solaparme con lo que ha dicho Pilar, es más o menos la argumentación básica del Supremo alemán. Austria. Pues dos sentencias que han pasado un poquito desapercibidas, también, del Tribunal Constitucional austriaco, de 14 de diciembre de 2011 y 12 de octubre de 2012. En Austria no tenemos una norma prohibitiva expresa, tenemos ni una sanción penal, como en Alemania, pero, por ejemplo, tenemos en la ley de la opción asistida cosas como que la madre gestante es la madre, por ejemplo, o no, y, además, de alguna manera, uno reproche también a la gestación por institución en la ley de reposición asistida austriaca. Esto no impide al Tribunal Constitucional austriaco decir varias cosas. Uno, esta ley de reposición asistida no integra en absoluto el orden público austriaco, no la integra. En segundo lugar, esta norma no tutela derechos fundamentales y la consecuencia es evidente. Esta ley de reposición asistida no tiene rango constitucional en absoluto. ¿De acuerdo? Muy diferente a lo que decía nuestro Tribunal Supremo basándose en nuestra ley de reproducción asistida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos que la mirada afuera se nos oyen en Chirria un poco, ¿no? Sobre todo el caso alemán. Yo creo que es el caso que más chirría con el contraste con lo que ha dicho nuestro Tribunal Supremo. Vamos a Estrasburgo, que también ha mencionado a pirar las sentencias. Fijaos, siempre se suele hablar de las sentencias Menesun y la base, pero hay una sentencia que es muy importante, es el asunto Wagner contra Luxemburgo, ¿no? Que yo creo que el Supremo lo tuvo que tener en cuenta también en su momento y no lo tuvo en cuenta porque la sentencia del Supremo es previa a las sentencias de Estrasburgo. Fijaos, este caso en realidad no es un caso de vientre de alquiler o de la constitución, es un caso de reconocimiento de Luxemburgo de una adopción plena constituida en Perú, ¿no? Pero el problema es que era que no se reconocía esta adopción y era un problema de, oye, ¿qué pasa con estos niños? Yo en Perú soy el padre o somos los padres de estos niños y en Luxemburgo me dicen que no. O sea, que era un problema más o menos similar, ¿no? Los niños se encontraban una especie de limbo jurídico también. ¿Y qué decía el que dijo la Corte Europea de Derechos Humanos? Dice, fue el artículo 8 ya, al derecho a la vida familiar y dice, oye, un estatuto jurídico creado en el extranjero en principio debe reconocerse. Y muy importante, la alegación del orden público no es suficiente para impedir el reconocimiento transfronterizo de esta relación constituida en extranjero. También, simplificando mucho esa sentencia, es una sentencia muy importante, posibilidad de continuidad transfronteriza, ¿de acuerdo? De una definición constituida en otro Estado, en este caso adoptiva, no derivada de la gestión de la Constitución, pero la argumentación puede ser muy similar. Llegamos a las sentencias Meneson y La Base, casos muy parecidos también, de inscripción en el registro civil francés, del nacimiento de menores en California y en Minnesota. Son de estados diferentes, pero eran muy parecidos de facto en los registros y tanto la jurisprudencia francesa como el Tribunal Europeo de Dichos Humanos los unificaron, ¿no? Ya sabemos lo que pasó, las autoridades francesas invocaron la norma del Código Civil el artículo 16.7 del Código Civil Francés con la particularidad de que es de orden público expresamente dicho en el derecho francés, algo que en España no se dice en absoluto, y además con la particularidad también de que en Francia no tenemos un 10.3 de nuestra ley de representación asistida. Si tú vas a esta técnica no vas a ser el padre nunca de esos niños. Te olvídate de ellos. ¿De acuerdo? La sanción es muy dura, en este caso, pero es coherente con lo primero, ¿no? Con el hecho de que los contratos sean sean nudos. El Tribunal de Atención Europeo se basó en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que también os lo he puesto ahí porque todo el mundo habla de él. Si queréis le echamos un ojo también, un vistazo, vemos qué es lo que dice y ahora analizamos lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este, aviso, este artículo tiene una doble vertiente, por lo tanto, antes lo ha contado Pilar, el derecho a la vida privada y a la vida familiar, que parece algo igual, pero es diferente. Luego lo veremos. Bueno, si lo habéis leído, lo pasamos. Vamos a ver, ¿qué hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Dijo, vamos a ver este artículo, vamos a contrastar estos supuestos franceses con este artículo, ¿no? Primero, oye, hay una, está en juego, calificó lo que está, o identificó los derechos que pueden estar en juego. Este, artículo 8, derecho a la vida privada y familiar. Y esto lo toma ya la sentencia anterior que lo hiciste de la OZON, ¿no? Esto no es ninguna novedad. Segundo, dice, oye, en principio, no puede haber una injerencia de autoridad pública en estos derechos, salvo que se cumplan ciertos requisitos, ¿no? Esto es por lo que hizo el Tribunal de Derechos Humanos. Lo primero, vamos a ver lo primero. En un caso como este, en el que las autoridades francesas niegan la inscripción de relaciones de afiliación derivadas de la gestión de prostitución generada en Estados Unidos, California, Minnesota, el hecho de no inscribir estas certificaciones californianas o de Minnesota supone una injerencia en la vida privada y familiar. Es decir, una ley europea dijo, evidentemente, sí. Y esto también lo decían ustedes, francesas, todo el mundo lo sabía, sí, evidentemente, sí. El problema no estaba en servir injerencia, no, evidentemente, sí hay injerencia. Esto está claro, ¿no? Está metiendo algo que afecta al derecho a la vida privada y familiar de las personas, ¿no? ¿Algún problema con...? No, en principio, solo una imagen. Ah, vale. Si quieres parar un poco mientras... No, sí, sí. El segundo problema es... El segundo test es importante también, porque, fijaos, dice que la injerencia, dice el artículo 8.2, tiene que estar prevista por la ley, ley en sentido amplio. Vamos a ver lo que es ley, ¿no? Lo veremos luego cuando veamos nuestro auto, el Tribunal Supremo. Simplemente lo dijo Ebra. Es la injerencia prevista por la ley, por el ordenamiento jurídico, aunque luego veremos si hay que cotarlo, y dijo sí, en el Código Civil francés se dice que este contrato es nulo, por otro lado, se dice que es una norma de orden público, las atribuye a la madre gestante, la maternidad, por otro lado, y esto es muy importante, sentencias previas francesas, que eran exactamente que en lo que no estaba en juego a título principal esta cuestión, pero se habían enfrentado ya a la expresión por institución, y habían dejado que está la posición francesa en esta materia. No vamos a reconocer nada sobre esto. Es decir, que es cierto que los padres oyentes franceses sabían, más o menos, qué pasaba en Francia, porque había una norma que decía que era el orden público, una regla sobre filiación, y sobre todo una suficiencia ya y una práctica administrativa consolidada que negaba sistemáticamente cualquier tipo de eficacia a estas relaciones de filiación. Lo había ya. Dijo, bueno, pues ante esto cabe entender que es una injerencia prevista por la ley. Segundo test, la respuesta es sí. Es una injerencia prevista por la ley. Estamos viendo el test para justificar si es injerencia legítima o no. Primero, que esté prevista en la ley, sí. Segundo test, es una injerencia que persigue algunos de los fines legítimos contemplados en el artículo 8.2. Los fines legítimos son esos. Seguridad nacional, seguridad pública, bienestar económico del país, defensa del orden de protección de las situaciones finales, protección de la salud o de la moral o de los derechos y libertades de los demás. ¿Y qué dijo el Tribunal de los Derechos Humanos? Dijo, sí. Es una injerencia que afecta a un bien que está amparado por el artículo 8. O permite, mejor dicho, permite injerir al Estado que se interponga para defenderlo. ¿Cuáles? Salud y derechos y libertades de los demás. O sea, que hasta aquí pasó el test. Y luego, lo siguiente, es una injerencia y esto es muy complicado de interpretar que resulta necesaria en una sociedad democrática porque esto es muy ambiguo. ¿Qué es esto en una sociedad democrática? No, pues aquí la verdad es que el Tribunal de los Derechos Humanos en cada sentencia va concretando que es esto de necesaria en una sociedad democrática. Por eso, como podéis comprar, es una cláusula tremendamente abierta, ¿no? Pero en estas sentencias di algunas pautas. Dijo, por lo pronto, oye, cuando la injerencia de Estado afecta a la identidad o la existencia de una persona, la injerencia debe quedar absolutamente restringida. Y en este caso viene injerencia en la identidad de las personas. Oye, tú no eres hijo de este, eres hijo de este. Oye, tú no tienes nacionalidad francesa. Oye, tú no tienes derecho a heredar. Lo vamos a ver después, ¿no? Y además, lo dijo otra cosa importante. El margen de apreciación de los Estados, de injerencia de los Estados, también queda muy condicionado cuando hay un menor reforme medio. Tremendamente condicionado. Es decir, está diciendo al Estado tu capacidad de maniobra es tremendamente limitada. Tremendamente limitada. Conclusión. Tenemos un derecho con doble vertiente. Dijo la Corte Europea de Hechos Humanos. Entiendo que la injerencia es legítima en el caso del derecho a la vida familiar. Decía Pilar, oye, los niños han estado viviendo con los padres desde que llegaron aquí. Han hecho una guía de familia plena. Por lo tanto, entiendo que la injerencia es legítima. ¿Vale? Pero en cambio dicen que la injerencia es ilegítima, no legítima en el caso del derecho a la vida privada. ¿Por qué? Pues oye, se entiende que hay una violación del derecho a la vida privada de los menores. Por lo pronto, dice la Corte Europea de Hechos Humanos, oye, esta normativa, vale, persigue protección de la salud, derechos de los demás, sea eso lo que sea. Pero oye, en principio se dirigía a los padres porque Francia decía oye, esto está hecho para evitar que mis nacionales vayan al Estado, a otros Estados para recurrir a esta técnica. Pero claro, dice la Corte Europea de Hechos Humanos, sí, pero esto afecta indirectamente o directamente a los menores. Es como matar moscas a cañonazos. Se dirige a los padres pero afecta a los menores. ¿De acuerdo? Primer problema. Segundo, aquí nos encontramos con que los hijos, los niños son hijos biológicos, por lo menos uno de los padres comitentes, ¿no? Y esto de reconocer el voto relevante como el derecho a la afiliación biológica, oye, obliga al Estado a ser muy, muy prudente. Francia, en este caso, se ha pasado un poco de frenado. Y además, fijaos, dice el Tribunal Europeo de Hechos Humanos, es que además y al niño, porque lo decimos antes, es que no puede recubrir a ningún tipo de medio de estanciamiento de la afiliación, ni siquiera a la adoptiva. Se queda fuera por completo. Se dijo, y aquí ya sí, nos hemos pasado un poco. Eso no es proporcional. Por lo tanto, cabe entender que se viola el derecho a la vida privada, en este caso, de los menores. ¿No se ha quedado claro? También en el Tribunal, ¿no? Paraviso, Paraviso, también lo ha dicho Pilar, no es exactamente igual. En Paraviso es un caso de gestión de prostitución en Rusia, ¿no? En este caso, el recurso no tiene su origen como los otros dos en la no inscripción de la afiliación. En este caso, el recurso tiene su origen en el comportamiento de los estadounidenses de alianos porque privaron a los padres de estar con sus hijos, se los dieron a una entidad pública, luego a una familia de acogida y luego hicieron la adopción, todo rapidísimamente, ¿no? Entonces, aquí lo que se ha entendido es que se dio de lado el derecho a la vida familiar de los padres porque nunca hayan podido gozar de la... Bueno, nunca hayan podido tener una vida familiar plena con sus hijos. Según llegaron a Italia, se los quitaron, ¿no? O sea, que el caso es diferente. Entonces, el caso no nos vale tanto, podemos sacar conclusiones, pero no es tan útil para llevarlo a nuestro ordenamiento, por lo menos a los casos que hemos tenido hasta ahora en nuestro ordenamiento, ¿de acuerdo? Si tenemos alguna duda hasta ahora sobre... Ah, qué bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya con esto ya he metido a cabo, lo prometo, iniciamos un pequeño debate. ¿Qué pasa con el Supremo? Pues que se encontró con esta batata caliente de la sentencia o la sentencia del Unión Europeo de Hechos Humanos, ¿no? Y en la edición general de registros le montó un revuelo y le decía, oye, ¿qué hacemos ahora? Lo hacía todo el mundo. O sea, tenemos la instrucción, por un lado, la sentencia del Supremo, parece que eso también pasó para atrás y esta posición de la Corte Europea de Hechos Humanos que parece que va contra el Supremo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? El Supremo también lo dio, claro, y ahí fue absolutamente honesto, oye, porque los padres iniciaron una acción de anulación de la sentencia, el Supremo, pero eso, si no recuerdo nada, lo hicieron antes de que aparecieron esta sentencia. El Supremo, como un criterio, dijo, oye, es muy relevante a la hora de decir esta cuestión de la nulidad, esta sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Por lo tanto, ahí fue absolutamente honesto e integró en su razonamiento de la sentencia. Otra cosa es que las conclusiones, a mi juicio, sean tremendamente discutibles. ¿Por dónde va el Supremo en este caso? En su auto, en este auto de 2 de febrero de 2015. Bueno, pues fijaos, intenta a toda costa diferenciarse de lo que hicieron las autoridades francesas. Porque, claro, si recordamos, dice, en el caso de los franceses o franceses, una de las críticas de la Corte Europea de Derechos Humanos, uno de los argumentos fue, oye, es que aquí a los niños no se da ninguna oportunidad de establecer una relación de filiación con los padres comitentes. Ni siquiera dos. Es más, dijo en su momento la Corte Europea de Derechos Humanos, ni se les permite estar en juego su nacionalidad francesa, estar en juego, no sabe qué nacionalidad tienen. Es más, si tuvieran que heredar a sus padres, no podrían hacerlo como herederos, sino únicamente como legatarios, se restigen sus derechos sucesorios porque no son hijos de sus padres comitentes. Y todo eso llevó a la Corte Europea de Derechos Humanos a decir, oye, hay una injerencia no legítima en la vida privada de los niños. ¿Qué dice nuestro supremo? Oye, nosotros somos diferentes. Nosotros le estamos dando una salida a los padres y a los niños. Recurre a la abracción, si eres hijo biológico, ejerce una acción de filiación, se lo estamos dando. Recuerda que los alemanes esto lo vieron, pero dicen, oye, como al final lo van a hacer, ¿para qué no vamos a reconocer ahora? Vamos a hacerlo ya. Entonces, nuestro supremo dice eso. Yo no me siento vinculado por lo que ha dicho el progreso de Estrasburgo porque yo trato mejor a los niños, dio esas salidas, permito el ejercicio de esas acciones de filiación o recubrir a la filiación adociva. ¿No? Y además, dice, oye, es un supremo, es que hay una diferencia entre cómo nosotros utilizamos el interés superior del menor y cómo lo hizo la Corte de Castación francesa. Es cierto que la Corte de Castación francesa dijo, oye, aquí hay un fraude a la ley francesa, por lo tanto, no se puede alegar nunca el interés superior del menor. Eso más o menos lo dijera en los tribunales franceses, la Corte de Castación. Y el supremo nuestro, lo que dijo literalmente es, debe tenerse en cuenta el interés superior del menor tal y que hemos protegido en el derecho español. Perfecto. Dice el supremo, nosotros sí que tenemos en cuenta el interés superior del menor. Pero luego rascamos, creo que sí, pero muy poco, porque cuando tú configuras la cláusula de orden público, casi lo dejas fuera y dices que el interés superior del menor, por un lado, lo interpretas muy discutiblemente, que es lo de la dignidad, y por otro lado, de facto lo dejas fuera de la cláusula de orden público. Por lo tanto, es muy discutible esto, ¿no? Pero sin embargo, el supremo me dice yo no me siento vinculado, yo lo he hecho bien, a diferencia de cómo lo han hecho las autoridades francesas. A mi juicio, el supremo, en este caso, en fin, tampoco hizo todo lo que tenía que haberlo hecho. Una vez más, hay un voto particular, los mismos magistrados discapantes hacen un voto particular, a mi juicio, mejor técnicamente que este autor del supremo también, que el parecer mayoritario, pero fijaos, antes de ir a lo que dice el supremo, a mi juicio, si yo fuera la abogada de los recurrentes, en este caso, tendría una autopista ahí para recurrir a Estrasburgo. Creo que van a ir a Estrasburgo, a lo mejor alguno lo sabe más mejor que yo, no lo sé, pero la autopista es muy sencilla. Fijaos, hay algo que la gente no ha visto tampoco, que es que, esto es muy importante, si recordáis, si el Estrasburgo lo que dijo es, al hacer el test hay que pasar muchas pruebas, y una prueba fundamental es la siguiente, es una injerencia prevista por la ley, claro, que pasa en Francia, en Francia tenemos una norma de orden público, resoluciones administrativas, bastantes ya, anteriores, sentencias, en las que incidentalmente decían que no iban a reconocer esa tasa de filiación, ¿no? Es decir, había un colchón normativo, jurisprudencial importante, ¿no? Y fijaos lo que dice, además, lo que dijo la Corte Europea de Derechos Humanos, que tenía que ser esta exigencia de injerencia prevista en la ley. Tiene que ser una norma expresada con la precisión suficiente para que el ciudadano pueda acomodar allá su conducta y pueda ser capaz, en su caso, recabando ese tratamiento autorizado, de prever en razonar medida que permita en las circunstancias las consecuencias que pueda producir un acto determinado. Este test que dice que tiene que cumplir una regulación nacional, en este nuestro caso, la que supuestamente prohíbe o impide el reconocimiento de la presencia de infecciones extranjeras en España, ese test tiene que pasarlo. En Francia se entendió pasado por lo que os decía una norma de orden público, una jurisprudencia más o menos consolidada, una práctica de justicia más o menos consolidada, si los padres comitentes podían ser conscientes. Otra cosa es que lo que dijeron las autoridades francesas fuera o no correcto, pero sabían lo que había, había una cierta seguridad jurídica. Vamos a España. ¿En España realmente sucede esto? Si tenemos una norma expresada con presión suficiente, para que el ciudadano pueda acomodar ya su comportamiento, recabando esos alimentos autorizados, puede ser consciente de las consecuencias que puede producir su acto, vamos a recapitular. Norma meramente obligacional. Acudo a antecedentes normativos y veo que se quitó esta prohibición que está inicialmente prevista. Diez tres, que me permite ejercer la acción de filiación, por lo tanto, no me castiga tanto, no es tan duro conmigo porque me permite aunque sea parte de comitentes, ejercer la acción de filiación. ¿No? Práctica administrativa de la elección general, que dice lo contrario que el supremo. Práctica jurisprudencial laboral, siempre, nadie ponía ningún problema de esto. Cuidado de Pozuelo, ningún problema, tampoco, ¿no? O sea, que en realidad esto es una meramente lequia. En absoluto, nos encontramos con una injerencia prevista por la ley, en el sentido que interpreta la ley el Tribunal Europeo de Hechos Humanos. Yo, si fuera el recurrente, iría por aquí. No tendría ninguna duda. No tendría ninguna duda. Esto no lo ha dicho nuestro Supremo, no se lo planteó, se tendría que haber planteado, no se lo planteó, pero por aquí yo veo el motivo principal del recurso ante Estrasburgo. ¿De acuerdo? Y por otro lado, por otro lado, es una injerencia justificada, a mi juicio tampoco, por lo que os decía antes, es que el Nuestro Supremo en absoluto integra correctamente el interés superior del menor. Pero Estrasburgo ha hecho muy claro, por una parte del orden público y es la parte primordial del orden público. Nosotros prácticamente lo dejamos fuera. El orden público es el 10, lo que sea eso del 10, supuestamente está prohibido esto en España, y ahí que el interés superior del menor no puede modificar el derecho positivo, lo que decía Pilar, ese de positivismo jurídico, ¿no? O sea, que también había una injerencia en mi juicio legítima. O sea, por supuesto, lo primero, mi juicio meridiano, no está, esta injerencia prevista por alguien en el sentido que establece Estrasburgo. Y para acabar, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿Sigue vigente la instrucción? ¿No sigue vigente? La edición general dice que sí. Dice que sí. Yo tengo mis dudas, pero creo que sí, pero tengo mis dudas. Lo decía antes, la instrucción, la edición general lo que dice es que únicamente se reconocen decisiones extranjeras, se escriben decisiones extranjeras. La sentencia del Supremo está basada en un caso de inscripción de certificaciones registrales. Por tanto, si queremos ser muy puristas, decimos, oye, operar en un ámbito diferente. Pero claro, el concepto de orden público, porque la instrucción es concretar el orden público en este sector. El orden público es esto, esto, esto y esto. Oye, derechos de la madre gestante, consentimientos, que no haya tráfico de mujeres, tatatata, derechos de interés superior del menor, ¿no? Bueno, es que nuestro Supremo dice que el orden público es el 10. Y yo digo que el 10 es esto, está prohibido, se acabó. O sea, que ese concepto de orden público de alguna manera afecta a la instrucción. Pero claro, si decimos que la sentencia solo afecta al presupuesto de inscripción de certificaciones, pues nada, nos olvidamos, ¿no? O sea, que la edición general que tiene que aplicar le dice que sigue vigente, pues yo no voy a decir nada, ¿no? Supuestamente sigue vigente. ¿Qué se ha querido hacer? ¿Qué se puede hacer en el futuro? Bueno, tenemos una ley del Registro Civil de 2011 que nos dejamos las notas haciéndola en su momento. Casi me cuesta el divorcio, por cierto. Pero bueno, entonces, claro, para mí es algo visceral. Cuando veo que no entro en vigor es que me pongo amarillo. Sobre todo, cuando veo que no entro en vigor por motivos extrajurídicos, me pongo todavía más amarillo, ¿no? Pero esa ley que todo el mundo dice que no tiene nada pensado por el presupuesto tiene algo. Se metió un artículo que aunque no se diga expresamente está pensando en el presupuesto. Lo que hace es recoger la instrucción. Se dice en el artículo 98 de la ley habla de la inscripción de certificaciones de registros extranjeras, ¿no? Y lo que dice este artículo es que cuando la certificación tenga su origen en una previa decisión judicial, el título inscribible es la decisión judicial, no la certificación. Es lo que hace la instrucción. O sea, que está, cuando se hizo esta norma, se estaba pensando expresamente en más, por supuesto, pero en este. Era el caso que se tenía delante. Es así de claro porque estamos impididos por este supuesto, ¿no? O sea, que sí que, sí que tiene esta, o sea, sería esa idea, ¿no? ¿Qué se ha intentado hacer? Bueno, había una propuesta de enmienda y además impulsada por, yo creo, por asociaciones de pares, no sé decir, de alquiler, o en fin, comitentes, que se trataba de hacer una enmienda del artículo 44, una enmienda del apartado, un nuevo apartado séptimo, ¿no? Se retiró hace pocos días. A mí me decían, oye, esto es malísimo, yo estoy encantado de que se haya retirado. Para mí era una enmienda muy desafortunada, tremendamente desafortunada, o sea, complicada todo mucho más, porque vamos a leerlo, si queréis, echad un ojo a la enmienda, fríamente, porque si esto recoge la instrucción, en absoluto recoge la instrucción, en absoluto recoge la instrucción, echad un ojo si queréis y ahora lo comentábamos también. No, pero es que lo que ocurre es que el Ministerio de Justicia había tratado por la asociación otra enmienda. Es que me he equivocado, perdona, sí, es verdad, esta es la presentación de año pasado que la he aprovechado, lo tengo que reconocer. La que habéis pactado era, no, pero es la última, es la última vuestra, que es la instrucción tal cual, pero esta estaba ya en su momento y esta fue también instancia, luego esta fue la primera, especialmente, esta fue la primera y la segunda recoge la instrucción, especialmente, que es la más reciente, hace unas muy poquitas semanas, pero esta, afortunadamente, se retiró también, porque la que habéis propuesto es de hace muy poco tiempo, es de hace unas semanas, escasamente, ¿no?, me parece. No, no, estaba pactada de, al poco de la sentencia del tribunal de los humanos. Agosto de septiembre. Ah, bueno, agosto de septiembre, efectivamente, pero no, efectivamente, pero no antes, es la que había pactado en su momento. Pues mira, si la puede leer, porque así jugamos con las dos mejor, porque yo no sé cuál le gusta yo al final. La segunda, lo que hace es recoger literalmente la instrucción, lo que pasa es que lo que no he recubierto es si el encabezamiento era igual que este o no, que es esa referencia, en los casos de nacimiento, fuera de España, decía eso, efectivamente, es que el problema sigue estando ahí, el problema sigue estando ahí, porque claro, que es el gran problema que también tiene la segunda, que por eso, como me encabezan de igual, he metido el antiguo en vez de la nueva. Fijaos, le dice el encabezamiento de esto, en los casos de nacimiento fuera de España, cuyo origen de filiación esté sujeto a la excepción extranjera, voy a ponerlo en grande, eso, el principio. Si nosotros vemos esto, nacimiento fuera de España, cuyo origen de filiación esté sujeto a la excepción extranjera, vosotros quedáis todos fuera, o sea, nosotros quedamos todos fuera, esta regulación, porque el nacimiento fuera de España sujeto a la excepción extranjera, vamos a ver, la ley aplicada a la filiación es la ley del menor, no, pero la ley del menor la del ser hijo de español, es decir, si el menor no es hijo de ningún español, se aplica a este supuesto, por lo tanto, este supuesto está pensado por supuestos en los que nacen fuera de España, y además ningún padre sea español, ninguno de los padres convirtiendo sea español. Entonces sí, se dice, será esto, se dice materna, además de gestante, tatatatatatatatata, ¿de acuerdo? En cualquier otro caso, es necesario que haya sido declarado en la resolución judicial, que es en España, tatatatatatatata, Es decir, con esta redacción lo que hacéis era prácticamente cerrar el acceso a vuestro caso. Era una aplicación prácticamente marginal de la normativa española. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que es correcto, si tiene descabezamiento, que se haya retirado. Es decir, esta restricción tan radical, ¿no? Si queréis la vemos ahora, si la encontráis, vemos ahora la última, ¿no? ¿Cuál es la solución a mi juicio más sencilla? Bueno, tenemos dos posibilidades. O la vía más lenta, que es meter en la ley del registro civil, que no sabemos cuándo va a entrar en vigor, se sigue ampliando la vacata del X, o tenemos una ley que va a salir, que es la ley de cooperación jurídica internacional, ¿no? En cualquier caso, o bien en el artículo 96 de la nueva ley del registro civil, o bien en la ley de cooperación jurídica internacional, a mi juicio bastaría como meter una norma que dijera que el mero hecho de que la aplicación constituida en el extranjero tiene su origen en su puesto de gestión por sustitución no vulnera el orden público español. Sí, porque lo que ha hecho el Supremo es prácticamente decir, por el hecho de que la afiliación tenga su origen en el su puesto de gestión por sustitución, esto viva el orden público español. Sin más, no vamos a rascar nada más, ¿no? Entonces, si metemos algo como esto, oye, no se puede decir en absoluto que nunca puede violarse el orden público español, oye, puede haber coacción a la madre, puede haber un tráfico de personas, etcétera, etcétera. Pero por el mero hecho de que estemos ante un supuesto de naturaleza, eso no viva el orden público español. Esto unido a la instrucción, a la elección general, si sigue vigente, yo creo sinceramente que soluciona todo el problema. ¿Tienes la última enmienda? Porque esta se retiró al final ya también. Estos que tenéis un contacto directo con el actual equipo, se retiró también, ¿no? Claro, esta se supone que era la enmienda que van a entrar. ¿La puedes leer un momentito también? Me interesa sobre todo el encabezamiento, es decir, esa restricción, de supuesto, ¿sabes? Bueno. En cualquier caso, yo creo sinceramente que con decir expresamente que no, el hecho de recurrir a esta técnica, no supone per se una violación del orden público español, lo tenemos todo solucionado. Esto, junto con la instrucción, desneutraliza lo que es el supremo, sin más, y el problema está solucionado. No hace falta que nos metamos en complicaciones adicionales, porque podemos complicarlo todo bastante más. Por supuesto, está todo solucionado. En fin, es un parche. La solución ideal sería regular, esto en España, evidentemente, ¿no? Porque no me refiero al hecho de dar continuidad a la práctica vigente hasta la asistencia del supremo, ¿no? Bien, yo con esto acabo, y perdón por haber sido demasiado largo, ¿no? Y, bueno, muchas gracias. Si queréis las preguntas que queréis hacerme, encantado de contestaros. Muchísimas gracias, Iván, por tu exposición, porque nos has declarado bastantes conceptos. La verdad es que hoy se oyen cosas, pero que haya un experto que pueda decir, bueno, esto es así, esto no es así, hacer una valoración crítica de todo el orden público, poder valorar lo que ha dicho el Tribunal Supremo, en relación con esto, el dato de integrar el interés del modelo del orden público. Bueno, pues has dado, o sea, has acertado muchas cuestiones que son importantes y que nos interesan mucho. Y, bueno, si alguna persona, pero si ustedes aquí queréis hacer alguna pregunta. Sí, claro. Gracias. En primer lugar, quería agradecer la conferencia, la exposición, a la profesora Iván Edería, la verdad es que ha sido clarificadora. Y, bueno, y algo que también quería señalar es que en algún momento has comentado que, bueno, que dejabas de lado los planteamientos científicos morales, ¿no? Bueno, siempre es imposible dejarlos de lado, ¿no? Pero, vamos, no quiero profundizar en estos planteamientos. Y un poco la consulta o la duda que me sucede va en relación a ello. Pues desde mi desconocimiento de cómo después se establece la legislación y cómo se resuelven algunos de los casos, o sea, comentarlo desde un marzo tiempo, da la impresión desde afuera que a veces se le den temas a ideologías o a violencia, que muchas veces pueden estar basadas en algo que no tiene un fundamento científico o en el bienestar que supone una resolución de ese tipo para las personas implicadas y para la sociedad que es lo que realmente se está buscando, que a veces parece que a veces es una ideología o un planteamiento basado en la creencia, o pues en la religión o puede ser un planteamiento de cualquier tipo. Mi pregunta es, ¿cuando se establece este tipo de resoluciones, se piden informes, por ejemplo, a los profesionales de la sociología, de la sociología, acerca de las repercusiones que puede tener para un menor lo que se está llevando a cabo a nivel legal, o simplemente cuando se establecen ese tipo de resoluciones, que pueden ser en muchos de los ámbitos, o sea, en la creencia de programas, lo establecen personas que legislan y se quedan hasta donde ellos llegan. ¿Dices en el trámite, al hacer las normas o al hacer las sentencias? En el caso particular, que hay una persona que la decisión puede ser un daño granísimo para, que por ejemplo, hemos comentado aquí el caso de Paradiso, que eso es algo que tiene un esfuerzo de gestar ese menor que el cambio en tres veces. Y para los padres, en este caso también. Y para los padres. Bueno, a veces se hablan de cosas tan obvias que a mí me da bastante. Bueno, hay que verificarlas, pero es como hablar de una adopción llevada a término o hablar de un robo con un niño que no tiene nada que ver, no con la aceptación de su abogación, que a su estando planteamientos. Y yo creo que hoy tenemos todos clarísimos. Bueno, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, para que se establece la resolución de este tipo, el consultor de que sean profesionales de la psicología, porque los argumentos que se hagan más el de, están basados en ello, están basados en el de, no están basados en el de, no están basados en el de, pero están fundamentados por profesionales a los que se ha requerido su participación para que luego el legislador, considerándolo, no decida y tiene una solución. Es mi pregunta, pues. No, pero te lo digo antes. Cuando se hacen estas leyes, evidentemente se habla con expertos, hay comisionados de expertos, es decir, que la ley de expresión asistida, las dos leyes, y que son leyes en las que se habla con todo el mundo, entre los locutores, etcétera, etcétera. En el caso de las decisiones judiciales, por lo pronto, en principio, las partes ya se preocupan también ellas de llevar peritos, expertos, es decir, al procedimiento, por la cuenta que les trae también, ¿no? Y en el caso del juzgador, pues, valora todas estas, todas estas informes de expertos, circunstancias, etcétera, etcétera. Estamos ante materias en las que, evidentemente, estos casos difíciles. ¿Está claro? Está claro. Yo creo que aquí, en este caso, el derecho está muy influido por la moral, por la ética, por la conciencia que tiene un escena. Y, por supuesto, todo el mundo, y estoy convencido de que el Supremo, tanto el voto o el parecer mayoritario como el voto particular, se resolvieron en derecho. Es evidente que estamos, y estoy absolutamente convencido, es decir, todo el mundo dice en conciencia jurídicamente lo que dirían que era lo correcto. Otra cosa es que son casos complicados. Es cierto, oye, que tu valoración de una cuestión, influye, esto no, o sea, eso es evidente, ¿no? Somos dos personas y no podemos aislarlos del contexto social en el que vivimos. Sí que es hecha de... Lo que tú dices es cierto, es decir, que... Pero yo lo echo de menos en la argumentación de esos tribunales, con estas autoridades, ¿no? Es decir, cuando... Pero esto es cierto que entra en troca con este de orden público. Ese orden público es el concepto de los más difíciles. Es que son las abiertas. Las abiertas te permiten o lucirte o estrellarte, ¿no? Entonces, claro, interpretar aquí lo que es el orden público implica, por lo pronto, meter en la costelera. Esto es una costelera, hay que agitarlo y a ver qué coste te sale, ¿no? Meter los ingredientes, la cantidad adecuada, ¿no? Primero tienes que identificar los ingredientes. ¿Qué ingredientes meto aquí? Oye, interés superior del menor. El interés de... O sea, que me da tráfico, no se cocien a la madre gestante. En fin. Mi concepción de lo que es la vida familiar. Mi concepción de la filiación, en este caso, ¿no? Y luego hay que poner la cantidad de los ingredientes. Y aquí esto tampoco se hizo bien. Yo creo que el Supremo identificó bien los ingredientes. O sea, que luego los tiró otra vez. Los sacó a la costelera y dejó solo uno, que es el 10. De la ley de reproducción asistida, ¿no? Y luego las cantidades. Es que el interés superior del menor es el ingrediente fundamental, en este caso. Entonces... Y luego ya, efectivamente, creo que esa sensibilidad falta. Es decir, cuando se está diciendo que... Es consciente de que a los menores... En fin. Que, vale, esto les puede perjudicar, pero que, claro, que me está por encima la dignidad, hay que bajar. Pero tiene que es la dignidad del menor, en este caso. O sea, que esto, que están aquí en el ritmo jurídico, o que estén... Están con los padres, eso es cierto. Están en Italia. O sea, que no están escándalos. Siguen con los padres. Pero es cierto que esta incertidumbre no es buena para nadie, ¿no? Y lo que dijo el Tribunal Supremo Alemán es que al fin no vas a llegar a este resultado porque te lo permite la legislación civil. ¿Para qué te vas a hacer pasar por este trago? O sea, ¿por qué vamos a poner esta traba, no? Pues eso, esa sensibilidad yo creo que le falta al Supremo, al margen de que es un caso complicado. Al margen de que se necesita el Supremo, se ve que está bien argumentada. Es una sentencia argumentada. Digo que no, o sea, psicólogamente es muy defendible. La cosa es que yo no estoy de acuerdo. Mucha gente no está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el voto particular. Yo no soy los que va a decir el Supremo. ¡Qué barbaridad! Oye, es un caso difícil y el Supremo ha decidido lo que ha decidido. Y el legislador se lo ha puesto muy difícil. Eso es cierto. O sea, que las cosas como son. O sea, que yo discuto al Supremo en ese caso, pero se van a estar de acuerdo. Pero es que se lo han puesto muy difícil al Supremo también, ¿eh? Lo tenía muy difícil. Lo evidente es que no se ha sumado el derecho del menor en los jadados. Eso lo hemos visto todos. Entonces, claro, a mí me llama mucho la atención que en un país como el nuestro se pueda dejar a ese niño en ningún caso. Ese niño sigue con los padres comitientes, eso es cierto, ¿eh? Con los padres intencionales. Otra cosa es su situación jurídica es... O sea, esto no es Italia, eso es cierto. O sea, que ahí... Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con ti, evidentemente. Gracias. Yo te quería preguntar, porque a mí sobre todo me importan las gestores centrales, como bien sabes, ¿no? Entonces, has insistido varias veces sobre la validez de la expresión del 2010, ¿no? Y yo te que... Bueno, yo tengo mis dudas, ¿eh? O sea, no... Si tú puedes ser un encargado del centro que es posible consular, hay que la sentencia... Yo te planteo... Yo te voy a hablar como los futbolistas. No voy a opinar. Me voy a salir por la tangente. Y es que te diga, o sea... En fin, si la elección general en esa circular ha dicho que sea vigente, yo seguiría con la dirección general. Otra cosa es que el concepto del orden público tan... Es tan sesgado que utiliza el Supremo en este caso, yo creo que la distribución lo que hace es concretar el orden público en esta materia. Dice que hay que tener en cuenta a la hora de reconocer esto, esto, esto y esto. Y es que el Supremo... Es muy sutil. Dice, yo concreté el orden público en este caso. O sea, así, así, o sea... Es que el Supremo dice directamente todo el concepto del orden público. Cualquier supuesto no lo viene a decir. Esto viola el 10. Se acabó. Quedan tranquilos, ¿no? Entonces, el concepto del orden público de alguna manera arrastra también a la instrucción. Pero otra cosa también es que, oye, repito, la sentencia tiene su origen... Es una única sentencia. Tiene su origen en el caso de certificación registral. La instrucción está pesada para... Lo que dice es que eso no se puede inscribir. No, las decisiones judiciales extranjeras. Y, oye, con eso en la mano, con Estrasburgo en la mano, yo creo que hay que tenerlo en cuenta también. Pues, oye, yo creo que... En fin, hay argumentos de peso para mantener la vigencia de la instrucción. Pero tampoco... Pero, a mí, qué dudas, ¿eh? Las cosas como son. Lo que decía, a raíz de la presidencia del Tribunal Supremo en el 2014, los Ángeles plantean una consulta a través de la Dirección General sobre la validez de la instrucción. O sea, que es una consulta específica. Yo creo que no es una antepolar. Porque, a ver, yo creo que tengo... Yo manejo el oficio. De hecho, yo creo que la concentración es a consulta, de hecho. Porque esta es la única... Vale, vale, ahora te cuento. Bueno, y al final lo que viene a decir es que si se manifiesta, pues, no interesa firmemente la vigencia, ¿no? Con la licitación actual, a la educa actual, la instrucción del 2010 sigue siendo vigente, o no, y únicamente deja salvo en la opción de la licitación que se pueda hacer en la ley. El tema de la ley es porque decía que le queda un abacateo a saber. Yo no lo metería por ahí. A nivel de instrucción, a raíz de la sentencia, y me da un confirmatorio, es verdad que surgen muchas dudas. ¿Cuál más os surge, por ejemplo? Surgen muchas dudas porque no se sabe muy bien cómo actuar. Estamos esperando que la DGRN dé criterios de instrucciones, pero no es... Bueno, la instrucción, si hay vigente. La instrucción nos dice la solución. Y luego, es verdad que aquí estás hablando sobre todo del caso de Estados Unidos. Pero a mí siempre me preocupa mucho más, muchísimo más que Estados Unidos, porque en realidad no tienen una complicación, no tienen una resolución judicial. Y con una vida, o bien por otra, siempre que la filiación va a hacer una determinada, ese niño se va a inscribir. Y luego, bueno, si acaso tendrás que dar un rodeo y tendrás que adoptar, o cumplimiento y todo eso. Pero a mí me preocupan mucho más los casos de paternidad subrogada en otros países donde no están abogados y donde no están necesitados. Entonces, no sé si cada vez que habla de paternidad subrogada tengo la noción, y me parece que la de CRN también existe esa noción, que tendréis únicamente, porque quizás no se ha dicho más sencillo que en el caso de Estados Unidos, pero ahí eso es mucho más sencillo. No, no. Tiene razón, se tuvo presente. De hecho, lo que he comentado antes, la instrucción, uno de los argumentos, aparte de esa idea de las certificaciones que tenemos nosotros presentes, hasta la fecha o delante, que nos han presentado, no acreditaban que estos había un supuesto de ejercicio de prostitución, por lo tanto, no se cumpliese el requisito de que la certificación acreditara la realidad de hecho inscrito. ¿Qué pasaba? Que estos países que tú dices que son, en fin, discutibles, sospechosos, no hay una decisión judicial previa. Lo que hace la... Entonces, lo tenemos muy presente. No hubo una ruta aún refiriendo a Ucrania, no tenemos resoluciones y en donde, por ejemplo, en muchos casos, la madre que está haciendo una vez que tiene niños, desaparece. Ahí tienes la certificación, la certificación no se inscribe con la instrucción. La instrucción también tenía esa idea, de alguna manera, de moral, en fin, no sé qué decirlo, de garantizar, o de dirigir a la gente, oye, tú sabes lo que hay que decir, nosotros nos cerramos, pero con ciertas condiciones. La condición es decisión judicial, por lo que tú dices, es que hay un juez, primero que se haga mención a lo que había antes, segundo que hay un juez que constate todo esto y que eso sea, porque nosotros tenemos que hacer un control de ese acto extranjero. La certificación no nos vale, no nos da los elementos para valorar. La decisión judicial extranjera, sí. En esos países, al que agradecer una decisión previa con la instrucción en la mano, esas certificaciones no se reconocerían. O sea, que se estaba pensando claramente en sus supuestos también. Aquí sí que lo tuvimos muy presente, el caso de la India es paradigmático, de ellos que tuvimos quejas... Cada vez hay menos. No, porque la gente sabe donde tiene, y la India se ha legislado en un sentido muy respectivo, ¿no? Pero aparte, también toda la gente sabe a lo que se arriesga. Es decir, respecto a la certificación, no te vamos a... Entre ellas te vamos a escribir, ¿no? ¿La has encontrado? ¿Me la puedes leer un momentito? Sí. Bueno, dice, el régimen registral de las filiales en los nacidos son el desplazero mediante gestión. Un segundo. Cuando preguntes, no me da cuestión, porque los alumnos no escuchan. Bueno, me gusta un poco hacer... Sí. Cuando alguien pregunte, repite la pregunta para que no se escuchan. Ah, vale, vale, vale. Dime. El régimen registral de las... Yo creo que a lo mejor lo digo por los alumnos. Ah, pues te lo leo yo, si quieres. Igual se van a enterar mejor. A ver. Déjame que vaya primero en conjunto, ya te digo... Sí. Básicamente, esto es la instrucción, efectivamente. Y esto, lo que pasa es que esto se metió tampoco hace tanto. Esta fue la última... Bueno, entonces yo tenía un conocimiento más limitado. Pensaba que esto... Pero esta es más reciente. Una enmienda para el Senado, pero es la que estaba preparada y pactada para presentar el Congreso sustituyendo a... Pues la de que madre... Vale. A esta que tampoco se llegó a meter nunca. Vale, es que esta... Vale, esta está mejor, porque esta novia la glantera empieza diciendo que el régimen registral de la afiliación de los nacidos en el extranjero mediante gestación por sustitución y su adecuación al orden público español será el siguiente, ¿no? Entonces, lo que viene a hacer es más o menos, más o menos los criterios de la instrucción. No voy a repetir todos, pero es la instrucción, tal cual, la instrucción. Nada, esto a mí me parece que está bien. Me parece que está bien. Creo que, en cualquier caso, que el único interés que podéis tener es que tenga reconocimiento legal, es decir, que se concrete lo que es el orden público en este caso. ¿Se puede hacer? Perfecto. Otra cosa es que la ley del registro civil va a tener ese abacate que va a tener. Por lo tanto, lo más sensato sería meter una ley que entrara en vigor ya. Es decir, Comercio Jurídico Internacional, por ejemplo. Porque es que si me la metéis en el registro civil, va a saber cuándo entra en vigor, ¿no? O sea que... Y, sinceramente, en fin, yo es que tened en cuenta que estamos ante leyes generales. Entonces, desde el punto de vista de la técnica legislativa, ya como jurista, yo entiendo mucho interés en que esto aparezca regulado, pero estamos ante una ley del registro civil de la Comercio Jurídico Internacional. Y esto es un problema muy importante para mucha gente, pero es un problema muy puntual. esta parrafada o la instrucción entera en una ley general o en el registro civil de la Comercio Jurídico Internacional, de alguna manera, chirría muchísimo. Es decir, desde el punto de vista de la técnica legislativa o, en fin, o incluso a la hora de meter la enmienda que se discuta en el Parlamento, a mí me chirría mucho. Es mucho más discreto, mucho más elegante, de alguna manera, meter lo que os he dicho yo juntándolo con la instrucción. Y lo tenéis todo hecho. También entiendo que tengáis la preocupación de que es una instrucción que luego se desaparezca, etcétera, etcétera, y que es meterlo como una ley, ¿no? Pero, bueno, os digo los pros y los contras, sobre todo, si va en registro civil con la inquietud que hay sobre esta ley, a lo mejor a las 32 años no tenéis esto o lo que sea. Si va en otra ley, Comercio Jurídico Internacional, mucho mejor, ¿no? No es un problema puntual, porque también la OCDE podríamos entender que es un problema puntual y, sin embargo, está regulada una norma con rango de ley. Sí, la OCDE Internacional. Sí, es cierto, es cierto. No es tan puntual. También te digo que ha habido muchas críticas a que exista una OCDE Internacional como es tal cual, con esa extensión para la OCDE, es cierto. Sí, sí, sí. Exactamente, o sea que, yo digo los dos puntos de vista, o sea, desde el punto de vista de efectividad, que es una ley, por supuesto, tiene otro peso. Desde el punto de vista, pero no haría falta hacerlo porque tenemos la instrucción más esa mención del orden público. Pero bueno, depende de lo que haga el legislador y depende de lo que haga el Supremo. A lo mejor hay una segunda... ¿Cómo ve la situación jurídica toda la misma en España para una regulación? Yo diría la situación política más que jurídica. Yo creo que... Sí, yo no soy político. Políticamente, un tema de estos es un tema complicado, tipo aborto. Estos temas no son un debate jurídico ni ético de verdad. Esto es un tema de... café, te tiras en la tele y aquí todo se complica y esto se te va a las manos. O sea, que yo creo que políticamente es un tema muy complicado. Es decir, una estrategia buena es... Oye... Yo creo que la situación es peor que antes. ¿De la sentencia del Supremo? Sí. Sí, yo creo que tenemos un revoltijo. Yo os entiendo, o sea, que entiendo que desde el punto de vista de los afectados, yo entiendo que... no creo que sea de afectados. Yo no creo que sea de afectados. Yo, desde luego, no lo veo desde el punto de vista de los afectados. Lo veo desde el punto de vista de una realidad social. que el legislador siempre va detrás de la realidad social, pero que tiene que abordar y hacer frente... que te va desde el punto de vista jurídico, para mí lo ideal sería... No, no, pero ya... No, no, pero ya... Ya, ya, vamos a ir. Vamos a ir, aquí somos... Yo, desde luego, lo veo desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, lo ideal sería una regulación interna, por supuesto. Por supuesto, yo se impregne ya el consultor de orden público, no hay que hacer absolutamente nada más. Eso está claro. Todo lo demás que se haga son pequeños parches. Entonces, hablando de hacer parches, yo comía chapuzas, pues podemos hacer... O sea, que ya tampoco... Tampoco tenemos la vida libre, ¿no? Porque al fin y al cabo son parches. Pon el parche donde nos dé la gana, ¿no? O sea, que bueno, vale, perfecto. Pero yo sigo creyendo que hoy en día con una pequeña concreción de la crisis de orden público, es decir, no per se esto no hay orden público, mala instrucción, que sigue vigente, si queréis hacerlo rápidamente de forma muy expeditiva, con eso es suficiente y quizás sea lo que menos revuelo cree. Es decir, no así. Pero bueno, por supuesto entiendo también la otra postura y es igualmente defendible y a lo mejor para vosotros o para todo el mundo es mucho más... El legislado siempre regula para afectados porque es su deber regular conflictos y los conflictos afectan a un grupo de personas, no a toda la sociedad. O sea, que yo no lo veo como que tiene que ser frente a una situación real que se está produciendo igual que se le habrá planteado con la donación de X órganos o se le habrá... Vamos, es dar respuesta a un conflicto que hay en la sociedad y esa es la labor del legislado con carácter general, en ningún caso como en particular. Sí, 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 te acuerdo. Una cuestión que sí quería decir, no lo hago desde el punto de vista subjetivo, sino desde el punto de vista jurídico, porque yo soy profesor de derecho procesal y estoy como tal en este curso de verano, es que la ley, bueno, la instrucción de la dirección general habla de gestación por sustitución. Entonces, desde ese punto de vista jurídico se habla de gestación y de gestante, no de maternidad por subrogación. Yo es que en ningún texto ni en la instrucción he visto, bueno, es que lo único que hay en la instrucción, he visto maternidad por subrogación, que no sé de dónde nos hemos sacado la maternidad por subrogación. Bueno, pero a mí me da igual el francés, sí, pero es que el francés no se ha cuento de qué tiene, aquí hablamos de una instrucción que está vigente en España el día del 2010 y se habla de gestación por sustitución y no de maternidad. Entonces, las cosas, bueno, no sé qué intención habrá tenido el legislador y no voy a entrar para que no parezca otra cosa, pero es que dice gestación por sustitución, no maternidad. Te lo digo yo, ninguna intención, era el término que, de alguna manera, como una aceptación, también se utiliza, por ejemplo, la instrucción, el término expecuato. A ese término, por favor, por no hablar desde un punto de vista subjetivo, sino por hablar desde un punto de vista técnico, jurídico, aceptación por sustitución, no es, desde luego, no me interesa alquiler, eso ya, bueno, vamos a dejarlo, pero, o padres, ¿no? Es lo que dice la instrucción, simplemente. Hay una pregunta, hay varias preguntas que plantean a los estudiantes, dice, ¿qué límites establecería una futura ley respecto a la gestación por sustitución? Bueno, con carácter general, si puedes decir, o comentar, si un poco comentar aquí, ¿qué límites, yo entiendo qué límites tendría que establecer una futura ley? Mira, ellos lo dicen, gestación por sustitución, lo dicen correctamente. No sé si, va a dirigir a ti, pero puede extenderse a cualquier edad. Yo lo generalitaría, no me siento ni capacitado y legitimado para... Yo creo que es una pregunta tan compleja que, además, un jurista, realmente seamos los últimos en intervenir aquí. O sea, que yo creo que antes tiene que hablar a muchos interlocutores previos, ¿no? Pero, vamos, en cualquier caso, yo creo que límites, por supuesto, tienen que ser, que no se pueda decir, el consentimiento de la madre, bastante evidentemente, en sentido amplio, en estado de necesidad, etcétera, etcétera. Y, sinceramente, creo que no muchos más, ciertas garantías a la hora de hacer todo el procedimiento, garantías procesales, y creo que no muchos. El problema grave es el de la retribución, compensación, eso es cierto, que es un problema de resolver. Yo creo, sinceramente, que para ser coherente con nuestras figuras similares, entre comillas, como mucho, en la compensación, pero, por supuesto, yo no. ¿Qué quieres que diga? No me siento legitimado para decir mucho más. Y creo que los juristas son los últimos en entrar en juego aquí. La pregunta del millón, esta es la pregunta del millón. Sí, lo estamos todos. Luego tengo otra pregunta, que también es un poco así general, pero que está muy bien, porque, bueno, de nota preocupación. ¿Para cuándo la modificación del artículo 10? Que venga sanidad, si no lo... Que son... Yo, vamos, a lo mejor aquí hay gente que está metida también, que trabaja en estos temas. Yo no tengo ni idea, la verdad. Ni se la espera. O sea, que no se... Ni se la espera, entonces... ¿De el artículo 10? Yo creo que es una postura, no sé decir inteligente, pero es estratégica. Es decir, vamos a ver qué pasa, vamos a abrir un poquito la barrera con lo que viene de fuera, ver cómo reacciona la opinión pública en general y poco a poco, poco a poco, claro, revuelto de golpe, porque tenemos un coste político es un tema muy importante. Entonces, vamos a ver cómo van... ¿De qué progresivamente? cómo progresar esto, poco a poco nos vamos acostumbrando y después ya afrontamos, ¿no? Pero bueno. Yo no he tenido que entender por qué dices que no tiene estado que esté vigente la... Ah. Porque, teniendo en cuenta que la sentencia se refiere a una certificación registrada, la instrucción se refiere a una sentencia y que además la propia dirección ha confirmado los criterios, ¿no sería la duda? Pues mira, porque la instrucción lo que hace es... Cuando habla del... Establece los requisitos para el reconocimiento de las decisiones judiciales extranjeras sobre esta materia, ¿no? Entonces, se hacen requisitos formales, realización, etcétera, etcétera, y luego establece unos requisitos que en realidad son concreciones de la causa del orden público, un control de la competencia, las autoridades extranjeras, un orden público procesal, y luego material, lo de que no se viera el interés superior del menor, madre gestante, etcétera, etcétera, ¿no? Así se concreta el orden público. Claro, el Supremo dice orden público es el 10, como yo lo interpreto, que es que no. Porque cualquier supuesto, así es que es lo que dice la sentencia del Supremo, lo vienes a leer bien, deje de las instituciones, es contra el orden público. Por lo tanto, claro, esto de alguna manera, que ya digo que estoy absolutamente en desacuerdo, ¿no? Pero es que eso se lleva por delante todas estas precisiones filigranas, o filigranas, lo que haya que hacer, ¿no? Que hace la instrucción, porque este concepto de orden público es tan apabullante, tan exorbitante, que deja fuera de la instrucción. Repito. ¿Quién determina el orden público? ¿Quién está legitimado para detener el orden público? El aplicador del derecho en cada caso, pero claro. En cada caso. Claro, y de acuerdo al caso, de acuerdo al caso concreto. Y luego no se aplicaría a los supositos de la instrucción. Sí, no se hace un juicio, lo que decía la gestión de prostitución, se hace un juicio a lo que implica recortar en este caso una opción de filiación derivada de la gestión de prostitución constituida en el extranjero que se quiere hacer efectiva en España. Poligamia, lo sabemos. La poligamia, ¿vió el orden público español? Aparentemente sí, pero claro, ¿qué pasa si la segunda mujer de un marido, de un hombre, quiere una pensión de vida de edad? Nuestras autoridades han dicho que se le puede dar. ¿Vio el orden público eso? ¿El material poligámico? Aparentemente sí, pero es que no estamos viendo eso. Estamos viendo qué hacemos con esa mujer, segunda mujer que quiere una pensión. El repudio, ¿vió el orden público? Todo el mundo diría, por supuesto, ¿vió el derecho a no discriminación por razón de sexo, etcétera, etcétera? ¿Pero qué pasa si la mujer repudiada quiere escribir un repudio extranjero en España porque se quiere volver a casar? Decimos que no, porque te vamos a proteger. Oiga, es que yo me quiero casar, me han repudiado, pero me quiero casar. No, 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 no. Eso es el orden público. O sea, aquí es que el orden público es en caso, concreto. Y aquí es igual, es que el posicionamiento es malísimo, pero es que no está viendo eso. Pero hay una sentencia al Tribunal Supremo, una sentencia. Ya, ya, es una sentencia también, ya. Sí, lo que dice Marina es que el orden público internacional... Es que el orden público internacional... Es que ponen aquí, o lo repito, lo que os es muy oportuno. Esto es... O situate ahí, no, si realmente es una precisión un poco... Pues de profe, siempre lo preguntamos, en la típica pregunta, en el examen, en el examen, que no es el interno, que no son leyes de policía interna, que es otra cosa, y te dice aplicación por el aplicador del derecho, cualquiera, desde jueces, abogados, encargados de los registros, excepcional, relativa y actual. Es decir, hay que valorar en el caso concreto una serie de cosas, cosas que no ha hecho. Cosa que no ha hecho. Es el tema de María, orden público internacional, orden público, que hay que dar en cuenta la situación de internacionalidad, pues eso se atenúa generalmente. Oye, que es que... es una relación de filiación que ya se ha constituido, hay una relación de filiación, hay un niño por aquí metido, y esto hay que cambiarlo de alguna manera. Es excepcional y tiene que ser, todos los textos lo dicen, manifiestamente, esa violación del orden público, contra el orden público, manifiestamente contra el orden público, o sea, es un plus adicional. Orden público es, para lo que se acrozan a los santos de un país, sobre todo constitucionales, dichos fundamentales, tratados internacionales, los americanos dicen lo que da la nausea, es decir, te tienes que volver, es muy desagradable, pero es así, ¿no? da esto, provoca la nausea realmente, o no. Esta actualidad me hacía pensar, este es el elemento, digamos, que doctrinalmente señala los tres requisitos del orden público internacional, esta actualidad me hacía pensar en lo que explicaba, explicaba tú sobre el colchón que tenemos en España de resolución de la Dirección General, de instrucción de la Dirección General, sentencias de los tribunales interiores, que te dan un colchón sobre que la actualidad española en la consideración del orden público respecto de la instrucción de nacimientos es distinta a la actualidad, entre comillas, de esa única sentencia del tribunal supremo. Es decir, no hay una, digamos, una concreción similar en todos los casos. Sí, sí. Aquí no. Se puede acoger a la actualidad de la interpretación de los tribunales y de la resolución de la Dirección General de las instituciones señalando que lo actual es un civil. Es que lo que dice Marina, no sé si es mi tarjeta, ya lo que dice Marina tiene sentido porque, además, es esta idea de actualidad, porque, claro, la sentencia del Supremo es previa a la sentencia de Estrasburgo. El auto del Supremo lo que hace interpretar, es decir, en ese caso concreto yo entiendo que no he violado lo que dice Estrasburgo, pero, claro, lo que dice Estrasburgo está ahí. Lo que tenemos en nuestro derecho comparado, que son países con nuestra tradición jurídica. Alemania tiene valores, en fin, las cosas son mejor no, pero en general yo creo que son muy parecidos a los alemanes, por lo menos para los temas duros, ¿no? Aborto, en fin, adopciones, no sé, todos estos problemas que son los casos duros, tenemos una concepción muy similar, ¿no? De esto, matrimonio homosexual, tanto, oye, es que a nuestro alrededor, a nuestro entorno, esto va así. Esa actualidad del orden público, a lo mejor en el futuro del Supremo, le obliga, incluso si un cambio legislativo, le obligaría a cambiar su concepto de orden público. Debería. Otra cosa es que cuando se matamos a esos cañonatos, como se hizo en esta sentencia, es complicado introducir ese matiz, ¿no? Esa actualidad de Marina está muy bien, Esa es lo que decía Marina de la actualidad del orden público. Me ha parecido también, he ido un resumen, en la sentencia del Tribunal Supremo Alemán, que también, en contra de la adopción, da otro argumento, y era que podía ser que durante ese periodo de tiempo, uno de los, el adoptante, quisiera eludir la responsabilidad parental, por ejemplo, porque el niño hubiera nacido con síndrome de Down, o que falleciera también, el ínterin, que falleciera, lo que decía Pilar, ¿qué pasa en esos casos, no? Fíjate, eso es cierto, eso está muy bien. Fíjate, es que lo sacó Pilar también, hay un argumento del Supremo, que es esto de que esto es algo para ricos, fíjate ese argumento, y dices, bueno, y eso es absolutamente, eso no se puede poner en la sentencia, creo, ¿no? Y la adopción internacional cuesta un pastón también, ¿es para rico la adopción internacional? Te pones así, sí, o sea, no todo el mundo, casi nadie puede recurrir a una adopción internacional, es un pastón lo que cuesta también, seguramente, no tanto como esta California, por ejemplo, pero mucho también, ¿no? Oye, cuando tú quieres tener un hijo y no puedes, la seguridad social, ¿cuántos intentos te cubre? Unos tres, ¿no? Después, si no tienes dinero, te fastidias. Y está 40 años, o sea que, esto hay que tener dinero, o sea que ese argumento, es que me acuerdo ahora porque lo he hecho Pilar, y yo también, o sea, a mí me parece que es un argumento que no tiene ningún sentido, o sea que no es un argumento que jurídicamente tenga ningún valor, ¿no? Porque si te pones y te pones de la cuerda y todo es así, ¿no? O sea, te cargas todo, absolutamente todo, ¿no? Bueno, pichando un poco lo que voy a comentar mañana, pero muy rápidamente a propósito de la adopción de ese camino largo que puede haber para finalmente llegar al mismo, a la situación, en frente a lo que ha hecho el tribunal alemán, ¿se están planteando ya ante la conferencia de la AIA a los estados que están trabajando y recibir al camino largo viola el artículo 8 del convenio de los derechos? Claro, claro, es que lo que viene a decir el Supremo Alemán es eso, oye, esto es una carga, es una intromisión que no es legítima en la medida en que yo voy a llegar al mismo resultado pero con más tiempo, entonces, ¿para qué voy a hacerle pasar a la familia y al niño sobre todo por esto, ¿no? Pues el trago. en las posibles producciones de este convenio multilateral desechar la adopción porque podía ser violatoria de los derechos. Ya, es interesante también, es interesante. Bueno, yo... Nos vemos mañana. Sí. Van a cerrar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.